Bueno, esta mañana es una mañana muy especial y este módulo es un módulo muy especial porque por primera vez estamos abriendo un congreso de las asociaciones del aparato digestivo en conjunto con un módulo de la Asociación de Gastroenterología de Antioquia en conjunto con la Asociación Colombiana de Gastroenterología. Estamos en su ciudad, en su departamento, para nosotros es muy importante mostrar la importancia que tiene AGAN, que es la Asociación de Gastroenterología de Antioquia para los conferencistas internacionales que de pronto no la conocen, la cual es una de las asociaciones más fuertes en el país a nivel regional y hoy tendremos una gran cantidad de conferencistas tanto nacionales como internacionales participando en este gran módulo. También, asimismo, realizaremos un homenaje a los doctores Horacio Zuluaga, Jorge Luis Duque y Alonso Galeano, quienes fueron miembros fundadores de la Asociación de Gastroenterología de Antioquia. Para esto quiero dar la bienvenida al presidente de la Asociación Colombiana de Gastroenterología, el doctor Fabián Juliá. Muchas gracias, Viviana. Bienvenidos, bienvenidos al Congreso de ACADI, bienvenidos a este simposio internacional, Asociación Colombiana de Gastroenterología, Asociación de Gastroenterología de Antioquia. Este simposio a mí, para mí tiene significado muy especial, porque adicionalmente juntamos para hacerle un homenaje póstumo a tres personas que significaron mucho para mí desde que llegué acá a la ciudad de Medellín, siempre con sus buenos consejos, tanto el doctor Duque, el doctor Zuluaga, como el doctor Galeano. Y la acogida que me dieron personalmente fue espectacular. Por eso quería, durante este evento, rendirle este pequeño homenaje. Para eso también invitamos amigos, el doctor Delgado, el doctor Franco, el doctor Peláez, que también con ellos empezamos a GAN, con ellos hemos crecido la Asociación de Gastroenterología de Antioquia. Yo tuve la oportunidad y el honor de ser presidente de AGAN hace ya casi 12 años y sigue AGAN, hay nuevas generaciones, se mantiene y yo creo que es referente aquí en la ciudad en gastroenterología. Entonces, bienvenidos a este simposio, la verdad que tiene un significado especial para mí y para todos los que somos miembros de AGAN. Y qué más con conferencistas internacionales, como la doctora Pilar Noz, el doctor Arnoldo Riquelme de Chile, la doctora Pilar Noz de España y el doctor Daniel Cifrin de Reino Unido. No quiero extenderme más, quiero invitar a nuestros moderadores, el doctor Jorge Luis Delgado, por favor, el doctor Felipe Franco y el doctor Federico Peláez, quienes van a presentar los conferencistas para dar inicio a esta primera sesión. Buenos días, entonces iniciamos este módulo tan interesante. La primera conferencia es Fisiopatología y diagnóstico a la enfermedad por reflujo gastroesofágico a cargo del doctor Daniel Cifrin, que nos visita del Reino Unido. El doctor Daniel Cifrin es gastroenterólogo, ha sido entrenado en Argentina y Bélgica, siempre se ha interesado por la patología de reflujo y benigna de esófago. Entre su currículum hay cosas muy importantes, contribuyó en el desarrollo de las técnicas diagnósticas, tanto de la manometría esofágica como de la impedanciometría. Es profesor emérito de Queen London y actualmente es director del Departamento de Neurogastroenterología del Hospital Princess Garden de Londres. Bienvenido, doctor. Buenos días. Para mí es un placer estar nuevamente en Colombia. Es mi primera visita a Medellín, pero soy un admirador de Colombia, de su cultura, de sus paisajes y de su música. Y va a ser un placer discutir con ustedes en, lamentablemente, corto tiempo, solamente 20 minutos, un tema que es un poco complejo, pero voy a hacer lo posible por tocar los temas que para mí son más importantes. Aparte, quería agradecer a los organizadores de este evento por su invitación. Bueno, la fisiopatología de la enfermedad por reflujo es multifactorial. Hay factores en el estómago, en la barrera antirreflujo, en el tipo de material refluido, en los mecanismos de clearance que suceden después de que hay reflujo, factores en la mucosa que determinan la percepción de los episodios de reflujo y, por supuesto, hay factores en el sistema nervioso central y periférico que determinan también la intensidad de la percepción de los episodios de reflujo. Voy a tocar algún punto de cada uno de estos elementos. A mí me gusta discutir la fisiopatología siguiendo el camino del reflujo. Empiezo por el estómago, la barrera antirreflujo, voy siguiendo la flecha que ustedes pueden ver ahí. Entonces, con respecto al estómago, hay algunos factores determinados por la secreción ácida, el vaciamiento gástrico y lo que se llama el bolsillo ácido, acid pocket. Este es el tema, el último, es el tema más sofisticado de esta situación. La secreción ácida en la enfermedad por reflujo no está aumentada, como en la enfermedad ulcerosa. En general, los pacientes tienen una secreción ácida normal. Solo hay algunos pacientes que tienen un aumento en la secreción ácida posprandial, pero eso no es muy común. El vaciamiento gástrico también está enlentecido solo en un tercio de los pacientes con enfermedad por reflujo. En dos tercios de los pacientes el vaciamiento gástrico es normal. Entonces voy a dedicarme dos minutos a la descripción de lo que se llama el acid pocket. Si ustedes ponen un catéter que tiene un sensor de pH y un sensor de presión en el estómago y lo van retirando lentamente en el periodo después de la comida posprandial. Ustedes pueden ver que la presión en el canal proximal es baja en el estómago y el pH es alto en el estómago por el efecto buffering de la comida. La comida neutraliza el pH gástrico. Y uno sigue tirando ese catéter hacia afuera y hay un momento en donde la presión bruscamente sube cuando el sensor de presión entra en el esfínter esofágico inferior. Muy interesantemente, alrededor de esta sección donde la presión sube, hay una caída del pH. Esa caída del pH dice que hay un sector del estómago que tiene ácido a pesar de que la comida neutralizó el resto del ácido de todo el cuerpo del estómago. Este sector que no se neutraliza y que permanece ácido es lo que se llama el acid pocket. Y este acid pocket es un fenómeno fisiológico normal que lo tienen los bebés, los adultos, los ancianos. Es un típico fenómeno fisiológico. Pero, en los pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico, sobre todo con hernia y atal, el acid pocket está mucho más prolongado en la distancia. Es más grande. Y ese es el origen de los episodios de reflujo ácido en el periodo pospandeal. En realidad, uno se preguntaba, ¿cómo puede ser si el estómago está lleno de comida y la comida neutraliza el ácido, cómo puede ser que los pacientes tienen reflujo ácido después de comer? Y no teníamos una respuesta para eso durante muchos, muchos años. Hasta que surgió esta evidencia del acid pocket. Una cosa muy importante también es que el acid pocket se puede extender por debajo y por arriba dentro de una hernia y atal. Y mientras esto sucede, eso es lo que hace que los pacientes con hernia y atal tengan más frecuente reflujo ácido. La localización del acid pocket es muy importante para que ocurra reflujo ácido. Cambiamos de sector y nos vamos a la región de la barrera antirreflujo. La barrera antirreflujo está formada por dos estructuras. El esfínter esofágico inferior y el diafragma crural. En condiciones normales, estas dos estructuras están superpuestas. Y es muy eficiente. Un ejemplo de eso es que cuando uno tose, la presión en el estómago es de 200, 300 milímetros de mercurio. Sin embargo, uno no tiene reflujo cuando tose. Un individuo normal. Cada vez que uno tose, uno no tiene reflujo. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo, al toser, hay una contracción intensa del diafragma crural supereficiente que es capaz de contener un aumento de la presión gástrica de 200 milímetros de mercurio y evitar el reflujo. Cuando están disociados el diafragma del esfínter esofágico inferior, es decir, en la situación de una hernia hidatal, se produce reflujo porque el mecanismo es deficiente. Hay diferentes situaciones por las cuales se produce reflujo. Una es una relajación transitoria del esfínter esofágico inferior. Ustedes pueden ver aquí cómo el esfínter pierde presión sin que haya habido una deglución antes. Esto es una relajación transitoria del esfínter durante la cual hay movimiento de líquido detectado por impedancia, luego de la cual hay una deglución, una contracción peristáltica que aclara el material refluido. Este es el mecanismo más frecuente en individuos sanos, en individuos con enfermedad por reflujo no erosiva y en individuos que no tienen una hernia hidatal. Antes creíamos que en todos los pacientes este era el mecanismo principal y por eso hubo toda una ola de furor con el tratamiento de las relajaciones transitorias, con el uso del baclofen y todo. Pero ahora sabemos que en realidad en pacientes con hernia hidatal, sobre todo la hernia hidatal un poquito más grande, más de 2 centímetros, el mecanismo no es una relajación transitoria, sino que es la presencia del acid pocket dentro de la hernia y la relajación del esfínter que se produce simultáneamente. Fíjense aquí, este es un paciente que tiene una hernia hidatal, el esfínter esofágico inferior está aquí, el diafragma crural está acá y en el medio hay una hernia. Luego de una deglución, hay una presurización del material dentro de la hernia y sale líquido inmediatamente después. Esto es lo que se llama post-swallow reflux, es decir, un mecanismo típico de pacientes con hernia que no tiene nada que ver con relajaciones transitorias. Y esto es importante tener en cuenta porque esto no lo cura el omeprazol, ni el monoprazol. Esto es una situación mecánica que requiere un tratamiento más mecánico. De eso vamos a hablar hoy a la tarde. Una vez que el material refluye, hay diferentes tipos de material refluido. El material refluido hoy en día se mide con impedancia y con pHimetría. Este es un reflujo detectado por impedancia. Y el pH en esta situación cae por debajo de 4, lo cual lo transforma en un episodio de reflujo ácido. En el otro extremo, hay episodios de reflujo líquidos detectados con impedancia. No hay caída de pH, esto es un reflujo alcalino o no ácido. Pero lo más frecuente, aparte del reflujo ácido, es esta situación en donde hay reflujo líquido y hay una pequeña caída de pH, no por debajo de 4, es lo que se llama reflujo débilmente ácido. Hoy en día la combinación de estos dos, débilmente ácido y alcalino, se llama reflujo no ácido. ¿Es importante esto en la patofisiología del reflujo? Es importante porque hasta no hace muchos años se medía el reflujo solamente con pHimetría. Hoy en día sabemos que hay una cantidad de episodios de reflujo que no son ácidos y que no producen daño mucoso. Hoy en día sabemos que este tipo de material en general no produce esofagitis, pero sí produce síntomas de regurgitación y produce riesgo de broncoaspiración o de síntomas extraesofágicos cuando ese material llega a la faringe. Hay dos cosas que quería mostrarles que tienen que ver con este tipo de material refluido. Uno es que es muy común, hoy en día se sabe, que los episodios de reflujo están muy frecuentemente asociados a reflujo de aire, lo que nosotros llamamos eructos, belching. Y es muy frecuente, mucho más frecuente de lo que nosotros creíamos antes. ¿Por qué? Porque antes con la pHimetría no se puede ver el movimiento de aire. Recién podemos verlo con el uso de impedancia que muestra un crecimiento de impedancia que es un típico signo de aumento de la impedancia asociado a movimiento de aire. Estos episodios de reflujo ácido, como ustedes pueden ver, están claramente asociados a este fenómeno de reflujo de aire y líquido. En este caso se llaman episodios de supragastric belching, son eructos supragástricos que frecuentemente producen asociado un episodio de reflujo ácido. Incluí esto en la patofisiología porque esto es, yo les diría hoy en día, mucho más común de lo que nosotros queríamos cinco años atrás. Es súper frecuente, un gran porcentaje de los episodios de reflujo ácido en individuos con enfermedad por reflujo están asociados a un pequeño tipo de belch. Y eso es algo que antes ignorábamos, no teníamos ninguna idea. ¿Por qué es importante? Porque el tratamiento del belching puede reducir la cantidad de episodios de reflujo ácido. Y eso es algo que estamos viendo cada vez más que funciona. Pacientes que tienen reflujo ácido asociado a belching mejoran cuando reducen el número de eructos. Seguimos adelante en la vía del reflujo y nos encontramos con la motilidad. Esto es una manometría de alta resolución que tiene una contracción peristáltica que se mueve hacia abajo y en púrpura ustedes pueden ver el movimiento del líquido detectado por impedancia. Esto es una situación normal. Ahora, como ustedes pueden ver, hay situaciones en donde la peristalsis es patológica, hay lugares en donde no hay contracciones, en el esófago superior o en el esófago inferior, y el líquido permanece en el esófago a pesar de la contracción. Esto es lo que se llama peristalsis ineficaz. Y hoy en día se detecta con manometría sola o con manometría con impedancia que muestra que hay una permanencia de material refluido. ¿Es importante en la patofisiología del reflujo de la peristalsis ineficaz? Y la respuesta es sí, porque los pacientes con peristalsis ineficaz tienen más riesgo de tener mayor exposición ácida en el esófago, tienen más riesgo de tener episodios de reflujo proximal, síntomas extrasofágicos y broncoaspiración. Es decir que la peristalsis es un mecanismo importante en la defensa anti-reflujo. No solo el material refluido se elimina con una contracción peristáltica, sino que el mecanismo de clearance es un poquito más complejo. Cuando uno tiene un episodio de reflujo, habitualmente, después del episodio de reflujo hay una contracción en el esófago que es secundaria a una deglución. Bueno, hay un reflejo que sucede después del reflujo. Disculpen por el juego de palabras, pero en castellano suena así. Es un reflejo post-reflujo. Este reflejo es normal. Todos nosotros, si tenemos un episodio de reflujo, unos segundos después se produce una deglución. Esta deglución produce una contracción peristáltica que reduce el volumen y, además, mucho más importante, contribuye con saliva rica en bicarbonato que llega al esófago y a la mucosa acidificada, neutralizando la caída de pH. Este reflejo se llama post-reflujo-induced peristáltic wave. Discúlpenme por el nombre, es terrible, pero ese es un nombre descriptivo del fenómeno. ¿Por qué es importante? Porque es un reflejo normal. Lo tienen los niños, lo tienen los adultos, lo tienen los ancianos. ¿Cuál es el porcentaje de episodios de reflujo que están seguidos por esto? Nosotros creemos que en este momento en el normal es entre el 50 y el 60%. No todos, el reflejo no es fabuloso, no es que funciona siempre, pero funciona alrededor de entre el 50 y el 60% de las veces. ¿Por qué es importante en la patofisiología el reflujo? Porque en pacientes con reflujo este reflejo funciona peor, 20%, 30%. Eso es un fenómeno relativamente nuevo, demostrado recientemente, tiene relevancia desde el punto de vista patofisiológico, no creo que tenga mucha relevancia desde el punto de vista diagnóstico, pero demuestra la importancia del mecanismo del chemical clearance, del clearance químico. Ahora nos dedicamos un poquito a la mucosa. Hay dos cosas relativamente nuevas relacionadas a la mucosa. Para los gastroenterólogos que están acá y que distinguen entre esofagitis y enfermedad no erosiva y Barrett, la cosa es un poquito más sutil. Los pacientes con enfermedad no erosiva pueden tener una mucosa de aspecto normal, en la endoscopía convencional, pero si uno hace narrowband imaging o un tipo de endoscopía un poco más sofisticada, aparece un patrón en este tipo de endoscopía bastante específico para enfermedad por reflujo no erosiva. Y les digo que hoy en día hay en desarrollo en varios centros artificial intelligence mechanism para diagnosticar estos patrones un poquito más sutiles de enfermedad por reflujo no erosiva que no se ven a simple vista en una endoscopía convencional. Creo que en uno o dos años vamos a tener diagnóstico de enfermedad por reflujo no erosiva, entre comillas, microerosiva, hecho con endoscopía un poquito más sutil. No solo en la enfermedad no erosiva hay microinflamación, también hay cambios en la inervación de la mucosa del esófago. Nosotros estudiamos hace ya varios años la localización de los nervios en la mucosa del esófago y encontramos que en individuos normales los nervios están en la parte más basal del epitelio, como aquí o como aquí. Sin embargo, en pacientes con enfermedad no erosiva los nervios están localizados muy superficiales cerca de la luz y esto tiene una implicancia muy importante desde el punto de vista de la posibilidad de que el ácido interactúe con estos nervios de una manera más intensa, pero sobre todo desde el punto de vista potencial terapéutico del que vamos a hablar hoy más tarde. Es posible la idea de diseñar un tratamiento tópico de la mucosa del esófago para proteger a estos nervios superficiales. Luego tenemos una situación que también es relativamente nueva y que yo quiero insistir. La idea de que la esofagitis se produce porque hay ácido en la luz del esófago, el ácido penetra y daña la mucosa y hace un agujero en la mucosa, una úlcera, y eso es la esofagitis, es una idea que todo el mundo creía. Yo siempre creí que era así. Bueno, y eso no es así. Este es un estudio del grupo del doctor Stuart Spechler que muestra en la primera diapositiva, ustedes ven, hay un paciente que se sabía que tenía enfermedad por reflujo erosiva. Lo tratan con inhibidores de bomba intensamente y cicatriza, prácticamente cicatriza. Y suspenden el inhibidor de bomba y hacen endoscopias sucesivas para ver qué pasa, cómo reaparece la esofagitis. Es un modelo en humanos para estudiar cómo se produce la esofagitis. Un poco, en mi hospital jamás el ethical committee lo hubiera permitido, es un poco cruento, digamos, pero desde el punto de vista fisiopatológico es extraordinario, porque es la primera vez que uno puede ver cómo se desarrolla la esofagitis siguiéndola con endoscopía y biopsias. Y bueno, esta gente hizo eso y pudo estudiar qué pasa en la histología a medida que la esofagitis se va produciendo. Y lo que pasa es que el contacto inicial con ácido de la mucosa dispara un mecanismo inflamatorio más profundo que produce liberación de sustancias que atraen linfocitos y neutrófilos y produce un mecanismo inflamatorio que viene desde abajo. No es una lesión que viene desde la luz y el ácido daña corrosivamente. Es un mecanismo inflamatorio muy parecido a la enfermedad de Crohn, muy parecido a otras inflamaciones intestinales, disparado por el contacto con el ácido. Por supuesto, eso tiene implicancias fisiopatológicas y terapéuticas enormes. Entonces, imagínense dentro de unos años tratar la esofagitis con antiinflamatorios o con drogas como hoy en día tratamos la enfermedad de Crohn. A mí no me externearía para nada, pero ahora suena totalmente loco. Pero si el fenómeno es un fenómeno inflamatorio igual que en otros sectores del intestino, la idea es que se va a tener que tratar de la misma manera. Bueno, entonces hablamos de las actividades de la enfermedad por reflujo en el estómago, el acid pocket, la barrera antirreflujo, el tipo de material refluido, la integridad de la mucosa. No hablé de la motilidad, pero sí de la motilidad ineficaz, de la inervación y me olvidé de comentar un fenómeno que es muy importante en este momento, que es la hipervigilancia. En el mecanismo de percepción de los episodios de reflujo, hay un mecanismo central, un mecanismo periférico, pero hay un mecanismo psicopatológico súper importante que se llama hipervigilancia. El paciente está como esperando que suceda algo que le produzca síntomas. Es como una actitud ante las síntomas localizada en el aparato digestivo. No solo existe en el esófago, existe en otros lugares del aparato digestivo. Pero ya vamos a hablar de eso en un minuto. También tengo que hablar de métodos diagnósticos, y esto es un esquema de hace unos años en donde sabemos que hay diferentes tipos de métodos diagnósticos, desde los síntomas, la endoscopía, el estudio varitado, la medición del reflujo con catéter o con cápsula. Y bueno, todos estos métodos contribuyen al diagnóstico. Por supuesto no voy a poder hablar de ellos todos en detalle, pero hay un par de cosas que quisiera discutir. Uno es los síntomas. Los síntomas son muy importantes en el diagnóstico de enfermedad por reflujo, pero tienen una especificidad muy baja. Pacientes con acalacia, pacientes con dispepsia, pueden venir a la consulta con síntomas típicos de reflujo como revurgitación y hasta pirosis. O sea que los síntomas de reflujo típicos como revurgitación y pirosis tienen muy buena sensibilidad, pero muy baja especificidad. Tanto es así, lo mismo para la respuesta al tratamiento con inhibidores de bomba, lo que se llama el PPI test. Estos pacientes también tienen una especificidad muy baja con este test. Puede ser que en el futuro próximo, en lugar del PPI test, tengamos el PICAP test, que puede ser mucho más intenso o más definitorio de la respuesta de los pacientes y puede ser mejor en el sentido de diagnóstico. Es una expresión de deseo, no tengo ningún dato que lo diga. Pero no me extrañaría que dentro de un par de años estemos hablando del PICAP test. Para nada. Esto es lo que les quería comentar recién con respecto a los síntomas. Hay un cuestionario de hipervigilancia que se llama EHAS, que fue descripto por el grupo de Chicago, de Pandolfino y un grupo de psiquiatras en Estados Unidos. Este cuestionario es muy fácil de hacer. Nosotros lo estamos haciendo en todos los pacientes y es impresionante la cantidad de pacientes que tienen un aumento del score de hipervigilancia. A la misma altura que la cantidad de pacientes que tienen reflujo ácido asociado a episodios de eructos. Son cosas nuevas que no sabíamos, que no le dábamos importancia, pero que estoy seguro que tienen una importancia muy grande en la patofisiología y en el tratamiento. Tratar la hipervigilancia no es fácil. Los clinical psychologists que yo hablé, no es fácil, pero hay ya estrategias para tratar la hipervigilancia. Yo creo que en la batería diagnóstica, todos los pacientes tienen que tener... Lleva 10 minutos, nada más. Y se puede traducir al castellano. Creo que todavía no existe esto traducido al castellano, pero es algo para hacer. La endoscopía y las biopsias, obviamente, tienen muchísima especificidad para el diagnóstico de enfermedad por reflujo. Si uno ve una esofagitis, no tiene ninguna duda de que el paciente tiene enfermedad por reflujo. El problema es que tienen baja sensibilidad. Hay una gran cantidad de pacientes que no tienen esofagitis vista en la endoscopía, pero tienen enfermedad por reflujo, lo cual quiere decir que la endoscopía tiene baja sensibilidad. Uno de los problemas que tenemos con la endoscopía que muestra nada, es el tiempo entre la endoscopía y el que el paciente dejó de tomar inhibidores de bomba. Y este es un tema clínicamente muy importante. Yo creo, personalmente, que una semana no es suficiente. La interrupción de una semana de inhibidores de bomba no es suficiente y puede dar falsas enfermedades por reflujo no erosivas. ¿Por qué creo eso? Por el estudio que les mostré antes del doctor Spechler. A la semana todavía hay erosiones. Es decir que, yo creo que lo ideal es tomar dos semanas de interrupción de inhibidores de bomba para hacer una endoscopía y estar seguro que la enfermedad no erosiva es correcta. Por supuesto, los pacientes no lo toleran. Eso es una cosa muy desagradable. Pero hay hoy en día medicación que se puede dar para cubrir los inhibidores de bomba, de los cuales vamos a hablar esta tarde. La manometría de alta resolución no sirve para hacer el diagnóstico de enfermedad por reflujo, pero sirve para excluir otras cosas. Por ejemplo, una calacia. Hay pacientes con calacia que se presentan con regurgitación y que tardan meses en tener el diagnóstico de calacia. Por ejemplo, ruminación. Este es un ejemplo de una manometría con impedancia de un evento de ruminación donde el paciente tiene straining del abdomen, el material líquido sube, lo traga y elimina. La ruminación es un fenómeno que se puede diagnosticar muy bien con manometría. Sirve para saber si el paciente tiene hipoperistalsis, sirve para medir el tamaño de una hernia hiatal. By the way, la manometría de alta resolución es el mejor método para saber el tamaño de una hernia hiatal. ¿Por qué? Porque detecta exactamente dónde está el esfínter, exactamente dónde está la diafragma crural y no hay distensión como hay en la endoscopía. La distensión inducida en la endoscopía cambia las distancias. Entonces, la evaluación del tamaño de una hernia hiatal es mucho más precisa con una manometría de alta resolución. Bueno, y aparte es muy útil en el diagnóstico de los problemas que suceden post-anti-reflex surgery. Estos pacientes son sintomáticos y tienen, por ejemplo, en este caso, tienen un problema en la ubicación del diafragma crural con respecto al esfínter, quiere decir que falló la cirugía anti-reflujo. Nosotros usamos mucho manometría de alta resolución en la evaluación de los pacientes con síntomas post-cirugía anti-reflujo. Y después tenemos el monitoreo de reflujo, que puede ser con cable, con catéter, como pH e impedancia, o con una cápsula y el wireless, sin cable. Disculpen, a veces me falta un poquito de costumbre. Lo que uno tiene que medir en la medición del reflujo son tres o cuatro cosas. Algunas viejas y algunas nuevas. Las viejas son la acidificación del esófago. Para mí es muy importante medir el pH gástrico. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia de precio en un catéter que tiene un sensor de pH en el esófago y uno en el estómago? Bueno, 15 libras, no sé, en pesos colombianos, pero no me parece mucho. 15 libras es la diferencia de precio. La información que a mí me da, el sensor de pH en el estómago es súper interesante. Sobre todo en los pacientes que no responden al tratamiento con PPIs. Porque me dice cuánto ácido hay en el estómago. Aparte me sirve para saber si el paciente... Hay un efecto de la comida en el pH gástrico. La comida aumenta el pH gástrico. Entonces yo sé exactamente cuando el paciente está comiendo. Solamente mirando el pH gástrico. Es decir que por 15 libras, yo prefiero tener los dos sensores de pH. Y recomiendo sumamente que intenten eso en lugar de usar un catéter con un sensor de pH solo. Después hay tres cosas nuevas que la impedancia asociada al catéter pueden dar. Que es la medición del reflujo de aire y la categorización de los eructos. Que es la impedancia basal nocturna. Que es este fenómeno de PSPW. Y por supuesto la asociación de síntomas con episodios de reflujo. Que nos permite saber si el paciente tiene una relación clara entre sus síntomas y episodios de reflujo. Con el Symptom Index y el Symptom Association Probability. Ahora, ¿qué es lo que nosotros queremos saber cuando hacemos esto? En primer lugar es, si ustedes tienen un paciente con síntomas, hacen una endoscopía. En la endoscopía positiva, no hace falta hacer medición de reflujo. Ya está. El diagnóstico está hecho. No hay ninguna necesidad de hacer, además, una medición de reflujo. El asunto es que muchos pacientes no tienen una endoscopía positiva. En este caso, uno tiene que medir el reflujo. El paciente tiene síntomas y uno quiere saber si tiene reflujo patológico o no. Entonces, ¿qué es lo que uno quiere saber? Si el paciente tiene una verdadera enfermedad por reflujo neurociva, si el paciente tiene una hipersensibilidad esofágica o si el paciente tiene lo que se llama pirosis funcional. Esos tres diagnósticos se hacen con la medición de reflujo y esto tiene una implicancia terapéutica muy importante, porque se tratan de manera distinta. La impedancia basal se mide entre las degluciones, se mide a la noche y permite tener una idea del estado de integridad de la mucosa. La impedancia basal está baja en pacientes con enfermedad por reflujo neurociva, está más baja todavía en pacientes con esofagitis y mucho más baja en Barrett. Es decir que sin hacer una endoscopía yo puedo decir si la mucosa de un paciente está normal o está patológica. El fenómeno este ya se los expliqué, es el PSPW, y lo que es importante es que usando el PSPW y la impedancia basal, uno puede mejorar la sensibilidad y la especificidad para el diagnóstico de esófago hipersensible o pirosis funcional. Una cosa que es importante, porque la hice yo, no, es importante, es importante porque toda la gente que está ahí a la derecha arriba contribuyó espectacularmente en este estudio y es que por primera vez hoy en día tenemos los valores normales. Es ridículo tener valores normales de una técnica que uno está usando hace 20 años. es totalmente ridículo, pero estoy seguro que esto pasa con otras cosas también. Bueno, finalmente nosotros ahora tenemos valores normales y los valores normales están publicados y ya sabemos que una impedancia basal por debajo de 1500 es patológica, por arriba de 1500 es normal y esto es más bajo que lo que los autores originales habían propuesto, pero está basado en un número de 300 y pico de pacientes. El valor de la pHmetría inalámbrica es indudable y yo creo que en este momento está aumentando y está aumentando el uso no solo en Estados Unidos sino que en Europa también. Los precios de las cápsulas se están abaratando, yo no sé si en Colombia es así, pero no. Pero en otros países sí y yo creo que hay un detalle que es muy importante que nosotros sabemos hoy en día. La enfermedad por reflujo tiene una variabilidad diaria. Los individuos no tienen todos los días la misma cantidad de ácido en el esófago. Hay una importante variabilidad diaria. Si uno hace un estudio de 24 horas puede ocurrir que justo lo hace el día que el paciente no tiene su reflujo más patológico. Este método permite estudiar la posibilidad de reflujo evitando el problema de la variabilidad diaria. Si el día 1 no tiene nada, el día 2 va a tener, el día 3 también va a tener. Entonces con esta medición de prolongada de reflujo ácido nos permite resolver el problema de la variabilidad. El problema es que la pHmetría no ve el reflujo no ácido, no ve el reflujo de aire y no puede medir la impedancia basal ni el PSPW. Este es un estudio de hace un año muy importante en donde da las indicaciones de qué pasa cuando hay una cantidad de reflujo a la izquierda. cuando el paciente tiene menos de 4% en todos los días de monitoreo, este paciente no tiene indicación de seguir tomando PPIs y el lado contrario es al revés. Cuando el paciente tiene más de 6% en dos o más días de monitoreo, ese paciente tiene diagnóstico concluyente de enfermedad por reflujo y ese es el paciente que tiene que seguir tomando medicación. Y finalmente voy a compartir con ustedes un paper que se publicó hace dos semanas o tres semanas. Este es el update de lo que se llama el consenso de Lyon. Salió publicado en GATT hace tres semanas y es una cosa muy nueva. Entre paréntesis, la doctora Alvis Hany es una de las coautoras. Muchas gracias. En este update del consenso de Lyon para el diagnóstico hay dos o tres cosas nuevas. No voy a describirlo completamente. Lo que sabemos hoy en día es que uno tiene lo que se llama una enfermedad por reflujo no comprobada, donde el paciente tiene síntomas pero nunca se hizo una endoscopía ni PH-metría, solamente tiene síntomas. O un paciente que tiene enfermedad por reflujo ya comprobada, donde tuvo una endoscopía que tenía esofagitis o una PH-metría que era patológica. Entonces, están lo que se llaman pacientes que tienen una evidencia conclusiva de enfermedad por reflujo. No hay ninguna duda. Ese paciente tiene esofagitis en la endoscopía y la novedad es que ahora se incluye esofagitis B. en el consenso de León previo se discutía la presencia de esofagitis B y hoy en día no tenemos ninguna duda que esofagitis B es conclusiva de enfermedad por reflujo. El nivel de exposición ácida que antes todo el mundo decía que era 4% o por arriba de 4%, hoy en día se sabe que es por arriba de 6%. 4% puede ser completamente normal. Y esto es lo mismo para los pacientes que tienen probada enfermedad por reflujo o todavía no probada. En el otro extremo es al revés. Los pacientes que no tienen enfermedad por reflujo. Esos pacientes tienen exposición ácida menor de 4% todos los días ya sea en el catéter o con el wireless y esos pacientes tienen una impedancia basal y esto es nuevo mayor de 2.500 OMS. Si uno tiene un paciente que está así súper sintomático y uno medía la impedancia y la impedancia basal es alta ese paciente no tiene enfermedad por reflujo definitivamente. Y bueno luego está el problema de lo que se llama borderline o inconclusive enfermedad por reflujo y ahí están estos pacientes que tienen esofagitis grado A que tienen entre 4 y 6% que tienen un número de episodios de reflujo entre 40 y 80 por día son esos pacientes que están en el medio y yo creo que en esos pacientes es donde más sirve la impedancia basal en donde uno si uno encuentra que tiene menos de 1500 OMS es patológica si tiene más de 80 episodios por reflujo es patológico y en esos pacientes donde uno tiene que ver si tiene una hernia yatal si tiene una hipometilidad en el cuerpo del esófago son como diferentes aspectos que mueven el paciente hacia arriba o hacia abajo y que nos hacen decidir si tiene conclusive o no tiene enfermedad por reflujo y bueno con esto termino la charla de esta mañana muchísimas gracias por el servicio doctor Cifrin muchas gracias por su exquisita presentación de la fisiopatología pues del reflujo a continuación tenemos la visita del doctor Arnold Riquelme él es expresidente de la asociación panamericana y chilena de gastroenterología actualmente es miembro del staff de gastroenterología de la universidad católica de Chile y viene aquí a contarnos su experiencia sobre el diagnóstico de las lesiones premalignas y relación con el helicobacter pílubro con el cual ha hecho estudios que han contribuido de una manera maravillosa a la literatura de esta patología doctor Riquelme muchas gracias por la visita suya aquí a Medellín bienvenido la invitación que he recibido de parte de los amigos colombianos la verdad que ya son muchos años de una muy bonita relación con William con Luis Carlos con Fabián con Viviana la verdad que me siento en casa y primera vez que vengo a Medellín así que me ha encantado la ciudad harta lluvia no más pero muy linda la ciudad lo que les voy a hacer ahora es una presentación sobre diagnóstico y vigilancia de lesiones premalignas gástricas y a modo de introducción quiero ligarlo con ciertos aspectos que son importantes porque no podemos desafectar las lesiones precancerosas o premalignas gástricas de la infección por helicobacter pílubro y el daño que se genera subsecuentemente en primer lugar el helicobacter pílubro es el principal carcinógeno es un carcinógeno tipo 1 para la OMS y genera un daño en la mucosa gástrica que progresa a atrofia a metaplasia y a cáncer gástrico esto conocido por los estudios de Pelayo Correra un nativo de Colombia que hizo toda su carrera después en México y Estados Unidos y su su erradicación reduce el riesgo de cáncer gástrico en segundo lugar mencionarles que la endoscopía digestiva alta sigue siendo el mejor método de detección de atrofia y metaplasia intestinal idealmente con el uso de cromondoscopía y magnificación en tercer lugar que les quiero entregar el concepto de la importancia de realizar biopsias gástricas y realizarlas de manera sistemática a través del protocolo Sidney el punto de corte está entre 40 a 45 años y permite detectar un 50% de pacientes con atrofia y entre un 20 y un 30% de metaplasia intestinal esto va a depender obviamente de cuál es la prevalencia de cáncer gástrico en cada uno de los países Chile y Colombia son muy similares así que probablemente estos son los números que deberían encontrar ustedes y los cambios relacionados con metaplasia intestinal gástrica aumentan el riesgo de progresión a cáncer gástrico y por último vamos a revisar algunos aspectos relacionados con el diagnóstico endoscópico correlación histológica y propuestas de seguimiento endoscópico para pacientes de alto riesgo acá tienen ustedes el mapa donde por Globocan aparece Chile y Colombia dentro de los más altos riesgos de cáncer gástrico 12 y 13 casos por cada 100.000 habitantes así que la verdad es que compartimos bastante similitudes como países que estamos en la vertiente del Pacífico vean ustedes como Colombia Ecuador Perú y Chile se comportan más o menos igual yo creo que nos comportamos bastante parecidos a Bolivia lo que pasa es que Bolivia tiene también un problema de subreporte como pasa en algunos de los países centroamericanos así que muy probablemente cualquier política pública que generemos va a estar relacionada principalmente con estos países que estamos viendo acá a los cuales se puede sumar Guatemala y Costa Rica por ejemplo ¿cuáles son los factores clave en el desarrollo de lesiones precancerosas? el ICOVACTER PIRORI es central pero también existen otras condiciones premalignas dentro de esto los determinantes de salud como el tabaco la dieta factores hereditarios hay un estudio muy bonito reciente recientemente publicado en el New England de una corte japonesa en que ven cuál es la presencia de unos oncocarriers que son genes que están en las células germinales y que dependiendo de si hay o no hay infección por el ICOVACTER PIRORI se gatilla el riesgo de cáncer gástrico otros factores como virus de la enfermedad estatus socioeconómico cirugías cambio en el estilo de vida como obesidad y ya mencionábamos antes el tabaco y el alcohol la verdad es que el tabaco es mucho más importante que el alcohol el alcohol tiene que ser grandes cantidades de consumo para generar atrofia y lo está particularmente vinculado a la metaplasia en cambio el tabaco sí porque el tabaco genera mutaciones en el P53 y un problema emergente que voy a tener una charla en dos días más sobre la gastritis autoinmune que está aumentando esta condición hay una alerta en Estados Unidos porque venía bajando consistentemente el cáncer gástrico y se observó de manera bastante sólida y sistemática un aumento del riesgo de cáncer gástrico en particular en mujeres caucásicas y esto se piensa que está vinculado principalmente con el aumento de gastritis autoinmune la cascada carcinogénica de Pelayo Correa muy famosa no voy a entrar en mayores detalles pero parte con el gatillo de helicobacter pylori generando atrofia y siguiendo con metaplasia intestinal displasia y adenocarcinoma se creía que la metaplasia intestinal era como una especie de punto de no retorno pero como conversaba con William que estamos ahora haciendo un estudio de seguimiento de los pacientes Olga 3-4 y hay varios que están en seguimiento estricto y otros que los estoy llamando ahora y uno de ellos tenía 8 años de haber sido erradicado helicobacter pylori y le hice la endoscopía y está normal después de 8 años de erradicación que estamos hablando de un Olga 3-4 o sea una atrofia y metaplasia intestinal intensa y les voy a mostrar algunos flujos dinámicos que son unos gráficos de Sankey que muestran que esto es mucho más dinámico que lo estático y predeterminado que pensábamos que era misma cosa pasa con la displasia en la corte colombiana de seguimiento de María Blanca Piazuelo se ve que la displasia solamente progresa a cáncer en un 13% lo cual parece mucho pero piénsenlo al revés es un paciente con displasia y 87% regresa así que no es que uno tenga un sino de autodeterminación que displasia va a terminar sí o sí en cáncer y los que terminan en adenocarcinoma que la pelea que estamos dando en muchos países incluido Colombia es encontrar los incipientes porque nos permite hacer reacciones endoscópicas y mejorar el pronóstico vital esto es lo que estamos haciendo actualmente no solamente en Chile sino también en colaboración con el NIH con gente que trabaja en Stanford como Robert Wang y Han Li y con Chail Yachá en UCSD y que implica un estudio no solamente de la parte histológica sino también un seguimiento en cada uno de estos estadios respecto a historia familiar oncogenes de línea germinal las lesiones que se observan del punto de vista del estudio de microRNA periféricos la relación que tiene la microbiota con estas lesiones premalignas y la genotipificación tanto a través de estudios de low-pass sequencing que son estudios genómicos más básicos hasta transcriptómica espacial y esperamos tener información relevante en los siguientes cinco años esto toma tiempo porque el estudio que estamos haciendo tiene que ver con ver progresores y no progresores a cáncer gástrico y ustedes comprenderán que tenemos que vigilar un montón de pacientes para poder tener estos casos en que tenemos biopsias previas al momento en que generan el evento que es la displasia de alto grado del cáncer y esto es un resumen de lo mismo que les mencionaba antes las variantes genéticas van a ser importantes a nivel periférico tanto en microRNA y secciones no codificantes largas y también alteraciones de la microbiota estamos viendo de que al menos en nuestra cohorte aumentan sustancialmente la abundancia relativa de streptococos y lactobacilos y limolactobacilos que es muy probable que tengan algún tipo de función genética dentro de su maquinaria metabólica que genera progresión de cáncer gástrico piensen ustedes que nosotros erradicamos helicobacter pylori y baja el riesgo de cáncer gástrico a la mitad lo cual es fantástico pero ¿por qué razón a pesar de que está erradicado el carcinógeno más importante porque hay un 50% que sigue progresando y tenemos que ver cuáles son los factores que están relacionados con esto este es el primer estudio que nosotros hicimos hace más de 5 años se llama Prevecan y ustedes pueden ver cómo a lo largo de los años hicimos estudios por décadas porque lo que hacíamos nosotros desde el momento en que hicimos la recomendación de la asociación chilena endoscopia digestiva que fue hace 10 años era tomar biopsias entre los 40 y los 75 años y lo que hicimos fue mapear cómo se comportaba histológicamente segmentos de edad que no estaban siendo biopsiados habitualmente y ustedes pueden ver cómo los pacientes que están entre los 18 y los 29 años tenían solamente gastritis crónica activa y en la medida que aumentábamos en las décadas empezaban a bajar estas condiciones de inflamación crónica o mucosa normal que vean ustedes como es algo anecdótico pero existen menos del 5% tienen biopsias normales y en la medida que uno empieza a aumentar de los 40 y en particular de los 50 años en adelante empiezan a aparecer estas lesiones premalignas donde destaca la metaplasia intestinal y el cáncer gástrico que es lo que hacemos nosotros desde el año 2015 las recomendaciones partieron en el 2014 y nosotros desde el 2015 empezamos a hacer un seguimiento sistemático en esta cohorte ECOS y a esta altura ya llevamos más de 9000 pacientes biopsiados y lo que estamos haciendo son los seguimientos intensos versus relajados y ustedes pueden ver cómo hacemos la endoscopía usamos cromondoscopía y magnificación y tomamos biopsias de antro una de ángulo y dos de cuerpo que es el protocolo Sidney modificado y quizás la única diferencia de lo que nosotros hacemos son dos una que cuando tomamos las biopsias las distribuimos espacialmente dentro de un cassette y eso permite que en una sola botella de formalina tenemos mapeado el estómago y entonces no se gasta recursos no sé si ustedes usan habitualmente dos botellas que es lo que se usa habitualmente en otros lugares con esto en una sola botella podemos hacer que el paciente pague una biopsia y el patólogo tiene toda la información que requiere y lo segundo es que como hacemos las endoscopías de alta calidad con cromondoscopía y magnificación tomamos biopsias dirigidas no hacemos biopsias a ciegas de los segmentos sino que tomamos biopsias dirigidas lo cual es un mejor reflejo del riesgo del paciente después podemos debatir respecto a cómo interpretar eso porque algunos piensan de que uno sobre estadía a los pacientes pero a mí me interesa que si ve una lesión sugerente de metaplasia biopsiarla que el patólogo me diga metaplasia y hacer el seguimiento para qué voy a estar si tengo cromondoscopía tengo magnificación para qué voy a estar haciendo biopsias que no están focalizadas lo otro que hacemos nosotros es que utilizamos dos clasificaciones para poder establecer la atrofia y la metaplasia para la atrofia usamos kimura-takemoto es una clasificación bastante antigua ustedes ven ahí como vemos los patrones que son C1, C2, C3 que son los cerrados y los O1, O2, O3 que son los abiertos yo en particular lo que hago es que parto por el antro después de hacer el lavado insuflo y después veo el ángulo y después del ángulo empiezo a hacer un barrido hasta que llego a la unión esófago-gástrica ustedes ven aquí en la foto ¿no es cierto? del centro cómo se ve una zona más bien pálida y una línea demarcatoria que está en una línea negra ahí ¿no es cierto? esto sería un patrón de atrofia que acompaña todo el cuerpo desde supraangular hasta la unión esófago-gástrica y cuando son patrones abiertos o sea que llegan a tomar contacto con la unión esófago-gástrica son O este sería un O1 quizás lo más importante del kimura-takemoto es que no hemos dado cuenta al utilizarlo que los patrones O son los que tienen mejor correlación con las atrofias y las metaplases que son extensas los patrones C ya sea C1 C2, C3 no es raro de que uno diga de que tiene atrofia de peronino entral y después el patólogo te informa en la biose que tiene un Olga 0 así que no le daría mucha importancia a los C sino que más bien a los patrones O que son los patrones abiertos respecto a metaplase intestinal esta es una clasificación que estoy utilizando hace un año diría yo y que es un patrón de metaplase intestinal que se hace a través de la acroendoscopía es una clasificación portuguesa los portugueses son muy importantes en toda la sistematización de la metaplasia y lo que uno hace es que pone un filtro yo uso NBI por los equipos que tenemos nosotros en el hospital y si uno tiene más de un 30% y lo que uno hace de metaplasia intestinal se le pone un punto y si uno tiene presencia de lesiones sugerentes de metaplasia intestinal se le pone cero el antro tiene curatura menor mayor el ángulo solo un puntaje cuerpo curatura mayor y menor y con eso el puntaje máximo es 10 cuando tienen 5 o más la correlación con OLGA 3.4 o OLGIN 3.4 es muy alta y ahora vamos con la parte histológica y dentro de la parte histológica hay dos clasificaciones que se utilizan el primero es el OLGA que es un estadiaje en función de la atrofia que incluye conceptualmente la atrofia y la metaplasia o sea la atrofia es una condición previa para poder generar metaplasia y el OLGIN solamente reporta la metaplasia ven ustedes como en este estudio se muestra que los CAPA que tienen que ver con las confiabilidades intra e interobservador son mejores para OLGIN que para OLGA es decir los patólogos tienen mejor concordancia cuando observan metaplasia intestinal que cuando observan atrofia y eso hace que uno se incline por el uso de OLGIN en caso de que tengan patólogos que sean no expertos porque van a tener una mejor correlación entre ellos y también van a tener una mayor sistematización de quienes son los pacientes en riesgo para hacer el seguimiento endoscópico acá les presento tres cohortes en el Panamericano tuvimos la visita de Massimo Ruge de Italia que hizo la primera publicación en el 2018 y ustedes pueden ver cómo en Italia que es un país de bajo riesgo de cáncer gástrico 7 por cada 100.000 habitantes en la Kaplanmeyer que está a la izquierda se ve cómo la línea azul que eran los OLGA 0, 1 y 2 no tenían riesgo de cáncer y a contar del segundo año empezaban a aparecer los cánceres en los OLGA 3, 4 ese fue el primer reporte que existió sobre OLGA y hizo encender las alarmas de que uno tenía ya una herramienta bastante objetiva para poder establecer quiénes eran los pacientes que requerían un seguimiento endoscópico y cuáles no la cohorte de Chile que está basada en la cohorte ECOS vean ustedes cómo en un país que tiene más de dos veces el riesgo de cáncer gástrico de lo que se observa en la cohorte italiana nosotros sí tenemos un riesgo intermedio de los que son OLGA 1 o 2 la línea roja son los OLGA 2 me parece de aquí no alcanzo a ver bien no, es 1 o 2 y eso tiene un riesgo intermedio comparado con los que tienen OLGA 3, 4 que son los de máximo riesgo y la cohorte de Singapur que es GSEP está graficado de una manera distinta en función más de los hazard ratios pero ustedes pueden ver cómo los OLGA 3, 4 son los que tienen máximo riesgo cuando nosotros vemos la cohorte colombiana de seguimiento vean ustedes cómo lo que les mencionaba anteriormente hay un 20% más o menos de regresión de atrofia y de metaplasia intestinal y progresión de un 13% de las displasias así que esto es mucho más dinámico y estamos hablando de 20 años de seguimiento histológico y en la cohorte GSEP que es la cohorte de Singapur vean ustedes cómo los OLGIM tienen un comportamiento bastante dinámico los OLGIM 3, 4 son los que están en líneas rojas y naranjas y ustedes ven cómo el riesgo es bastante intenso ¿no es cierto? pero hay algunos pacientes que eran OLGIM 1 y que después del seguimiento con esta serie de biopsias a 3 ya 5 años vean ustedes cómo un porcentaje no despreciable van hacia OLGIM 0 probablemente relacionados con erradicación del ICOVACTER PIRORI esta es la cohorte chilena con los mismos gráficos de Sankey y ustedes pueden ver nosotros lo que hicimos fue agregar la diferencia que tiene entre esta gráfica y la nuestra es que acá solamente ponen los OLGIM como de alto riesgo nosotros lo que hicimos en nuestro análisis que ustedes pueden ver a la derecha ¿no es cierto? de cada uno de los gráficos es que está también señalado quienes son los que progresan a displasia de alto grado y cáncer gástrico y vean ustedes cómo la mayor parte de los pacientes que vienen a progresar vienen de OLGA 3-4 en el caso de los de los que tienen OLGA y lo otro es que cuando ustedes analicen los OLGIM van a ver que el OLGA 0 es mucho menos dinámico si se fijan el OLGA cuando uno tiene OLGA 0 y OLGA 1 se mantienen en esta evolución benigna o celeste pero hay bastante movimiento cuando ustedes ven los OLGA 0 y 1 son mucho más estables lo que quiere decir que el uso de OLGA es más estable para poder establecer benignidad que no van a tener progresión y que los pacientes que son OLGA 2, 3 y 4 van a tener mucho más movimiento dinámico o sea requieren un seguimiento más intenso las guías británicas lo que recomiendan básicamente es hacer endoscopías cada 2 o 3 años cuando tenemos alto riesgo de cáncer gástrico y ese alto riesgo está dado principalmente por metaplasia intestinal extendida a cuerpo metaplasia intestinal incompleta que se sabe que tiene más riesgo independiente de la extensión y si es que existe o no antecedentes familiares de cáncer gástrico ya sabemos que aumenta en 3 veces el riesgo de cáncer ven ustedes este patrón que es un patrón más bien de benignidad en que vean que se observan las vénulas colectoras patrones regulares como unas arañas no cierto vasculares se ven las criptas redondas cuando uno aplica el NBI se ve mucho mejor el target central de las criptas abiertas y esto es un signo de benignidad si ustedes encuentran en el cuerpo gástrico o superangular este patrón ustedes saben de que ese paciente va a tener un riesgo muy bajo de cáncer gástrico es lo que hacemos nosotros cuando hacemos cromoendoscopía y cada vez estamos dejando de biopsiar a los pacientes que son por ejemplo un Kimura Takemoto C1 o C2 un EGIM 0 y observamos este patrón superangular la verdad es que no los estamos biopsiando porque la correlación con un Olga 0 es prácticamente un 90-96% en cambio cuando vemos este patrón como en ovillo que se llama Light Blue Crest Sign que son como unas crestas celestes es un patrón característico de metaplasia intestinal y dependiendo de la intensidad del daño y los segmentos comprometidos usamos el EGIM si tiene 5 puntos o más significa que es alto riesgo y habitualmente esos pacientes los estamos biopsiando para ver cuál es la correlación mi correlación entre EGIM y el Olga del patólogo es 80% no es perfecto pero ayuda bastante y esta es otra cosa que les quería llamar la atención que son lesiones deprimidas rojas arriba se ven la A y la B se ve que la coloración es más bien roja una zona deprimida ahí estamos ya en el tiempo y lo que vemos cuando ponemos NBI es que en la zona más baja se ve que es la D y la E se ve una zona en que el patrón se reduce en términos del tamaño de las crestas celeste y si en esos lugares encuentran algún foco neovascular o un borde limitante hay hasta un 2 o 6% de riesgo de cáncer gástrico entonces yo lo que hago en esta zona es tomar biopsias por separado ya para terminar cuáles son las guías prácticamente no hay recomendaciones en base a luz blanca cromoendoscopía y magnificación están presentes en prácticamente todas las guías la chilena la española la MAPS que es la europea el uso de serología todavía no está en amplio uso si ustedes quieren pueden utilizar algún tipo de estratificación de riesgo a través de pepsinógeno IgG helicobacter pyrul y gastrina 17 pero la verdad es que no estamos en una situación para poder recomendarla y lo que sí es categórico es que en todas se recomienda el uso de histología ya sea en base a Olga o Alkin las recomendaciones serían detección no invasiva es una opción para tamizaje poblacional incluyendo serología helicobacter y biomarcadores de atrofia metaplasia y cáncer gástrico la endoscopía digestiva alta es el mejor método de detección de atrofia y metaplasia intestinal idealmente con cromoendoscopía y magnificación la radicación de helicobacter pyrul y es costo efectivo desde el nivel poblacional que es algo en lo cual no voy a entrar en detalle ahora porque voy a hablar el sábado sobre ese tema y es importante desde el nivel poblacional hasta evitar el cáncer metacrónico por los estudios que se hicieron en Corea realizar endoscopías a través de los mayores de 40 años tomar biopsias por protocolo Sidney es lo recomendado y van a poder detectar lesiones que van a ser susceptibles de seguimiento la endoscopía de alta calidad es el primer paso para diagnóstico de premalignidad y cáncer gástrico la luz blanca de alta definición permite identificar el cáncer gástrico incipiente o avanzado sin embargo subestima la atrofia y la metaplasia por lo tanto recomendamos el uso de cromoendoscopía el uso de EGIM es fácil de aprender la verdad es que el EGIM se aprende en unos 3 meses más o menos y uno ya tiene una curva de aprendizaje ya lograda y también la caracterización de lesiones focales para analizarlas en biopsias por separado la histología sigue siendo el estándar de oro para el diagnóstico y se sugiere utilizar sistemas de clasificación como el Olga y el Olguín Olga 0 mi recomendación es que no se haga endoscopía en 10 años Olga 1 o 2 que se haga una endoscopía en 5 años porque hay algunos pacientes sobre todo los que no fueron erradicados del ICOACTER PIRORI deberían tener un seguimiento hasta que tengamos claridad sobre eso las guías británicas recomiendan seguimiento cada 3 años a los pacientes con metaplasia intestinal estamos viendo ahora hay un estudio que se llama SUPRIM que es un multicentro con el cual estamos participando junto con el equipo de Dini Ribeiro y Pimentel de Porto en Portugal y vamos a ver qué es lo que sucede ahí si es que vamos a seguir recomendando endoscopías cada 3 años o quizás extenderla y los huelga 3-4 por ahora lo que estamos haciendo es recomendando que se hagan endoscopías cada 2 o 3 años porque es bien consistente tanto en las en las cohortes de Italia Singapur como en Chile de que entre los 2 y 3 años es cuando empiezan a aumentar los casos de cáncer gástrico el registro latinoamericano es muy importante que ustedes se puedan sumar si es que alguien está aquí interesado en participar lo estamos viendo junto con William Otero así que es cosa de contactarlo a él y tenemos un estudio que tiene que ver con el registro que llevamos en 1800 pacientes tenemos otro estudio que se llama HP Resla que es de resistencia de helicobacter pyrori y vamos a hacer una encuesta obje en que vamos a hacer un seguimiento endoscópico de cuáles son las lesiones en el continente así que están todos muy invitados a sumarse ahí está mi correo muchas gracias muchas gracias doctor por su excelente presentación tenemos ahora esofagitis eosinofílica diagnóstico y tratamiento en 2023 doctor Fabián Juliago Años médico internista y gastroenterólogo profesor asociado de la Universidad Pontificia Bolivariana y la Universidad de Antioquia por invitar Pablo Tobón Uribe en Medellín y presidente de la Universidad 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 Muchas gracias doctor Delgado por la presentación para algunos que están afuera por favor acá adelante hay sillas pueden entrar si quieren mis gracias tenerlos todos acá en Medellín la verdad estamos muy felices y contentos de ver tantos amigos acá que van a estar asistiendo al Congreso voy a hablar de un tema que particularmente me gusta mucho que es el tema de la esofagitis eosinofílica y no solamente porque me gusta mucho la parte de fisiopatología de esta entidad del tratamiento sino también porque cada vez encuentro más pacientes con esofagitis eosinofílica por definición la esofagitis eosinofílica es una condición inflamatoria crónica del esófago mediada por antígenos que requiere tres criterios lo primero es que haya difunción de difunción síntomas perdón de difunción esofágica o sea que el paciente tenga difagia tenga dolor torácico disminución de la ingesta a veces involuntaria hallazgos endoscópicos y atopias o sea antecedentes de atopias dermatitis atópica en fin refuerzan el diagnóstico y definitivamente que haya inflamación documentada por bióxias no podemos diagnosticar esofagitis eosinofílica si no tenemos una bióxia que nos demuestre que hay más de 15 osinófilos por campo lo cual tiene una sensibilidad y especificidad bastante alta pero lo clave también es excluir otras causas de osinofilia excluir reflujo excluir acalacia excluir crón excluir enfermedad celíaca reacción a medicamentos enfermedad injerto contra huésped que se puede ver enfermedades del tejido conectivo gastroenteritis eosinofílica que es una entidad que también no se ve tanto pero hay que diagnosticarla en ocasiones vasculitis y definitivamente infecciones anteriormente se pensaba que los pacientes con esofagitis eosinofílica que respondieran inhibidores de OV protones era otra parte y no se cree que es un subtipo de esofagitis eosinofílica que responde a los inhibidores de OV protones miren acá con respecto a las tendencias de la epidemiología de la esofagitis eosinofílica miren estudios de Canadá estudios de España de Suiza de Dinamarca Holanda en fin han demostrado que viene incrementando tanto la incidencia como la prevalencia de esta enfermedad y es bien importante esto 2.4 a 6.6% de endoscopias tienen esofagitis eosinofílica yo creo que a futuro va a haber como un índice de calidad decir mira si tú no estás diagnosticando por lo menos 1 o 2% de tus pacientes que van a tu consulta a tu pez que le haces endoscopia con esofagitis eosinofílica probablemente se te están pasando entonces hay que tener alta sospecha diagnóstica de esta entidad 12 a 23% cuando la indicación es de difagia tienen esofagitis eosinofílica si tú no ves ningún cambio y el paciente tiene difagia y no tiene masa no tiene nada anatómicamente y es absolutamente normal siempre tienes que tomar bióxido 50% en endoscopia con impactación con alimentos si el paciente te deja o sea las condiciones del paciente si no tiene riesgo de broncoaspiración y a veces le toca ir a urgencias empujar el alimento porque está impactado siempre esos pacientes aprovechar y de una vez tomar la bióxida esófago porque probablemente te lo vas a encontrar nuevamente impactado y sin diagnóstico de esofagitis eosinofílica entonces ese es el momento bueno si las condiciones lo permiten como digo no hay riesgo de broncoaspiración de bióxidar el esófago y 1 a 8% de los pacientes con reflujo refractario pueden tener esofagitis eosinofílica en cuanto a factores de riesgos hay muchos por ejemplo mucho más frecuentes en hombres hay 31 genes asociados la prevalencia en gemelos monocigóticos es de 41% y en disigóticos 24% se ha descrito por ejemplo que se asocia con cesárea con el uso de antibióticos a edad temprana por ejemplo el licobacter pylori es un factor protector algo lo que pasa también con la enfermedad inflamatoria intestinal se asocia a atopias hay mayor riesgo entre algún riesgo familiar asociado a la esofagitis eosinofílica definitivamente en cuanto a los tipos de inmunidad es una enfermedad con inmunidad tipo 2 básicamente mediada por interleuquina 4, 5 y 13 como las más frecuentes y se asocia a otras patologías como la dermatitis atópica el asma y la rinocinusitis crónica esta es la fisiopatología vienen antígenos los 6 elementos que todos conocemos leche, huevo soya trigo comida de mar nueces también algún papel de la microbiota asociado a anisofagitis eosinofírica los cuales van a activar alarminas como la interleuquina 33 y el lipopolisacárido tímico lo cual van a activar la respuesta TH2 con liberación de interleuquina 4, 13, 5 con inducción de señal transductores de señales intracelulares STAT6 y STAT5 liberación de otaxina lo cual va a conducir a inflamación mediada básicamente por eosinófilos por mastocitos y lo cual va a alterar la anatomía del esófago y esto es lo que pasa en la esófagitis eosinofírica hay un engrosamiento tanto del epitelio dado por incremento del infiltrado eosinofírico hay incremento en los fibroblastos sobre todo en el componente ya fibrótico asociado a esta enfermedad y por eso se engrosa la mucosa y eso lo ve uno uno toma la biopsia y ve la mucosa engrosada casi que no sangra en fin también hay alteraciones de dismotilidad en esófagitis eosinofírica básicamente dado por todos los mediadores de eosinófilos de mastocitos hay todos estos mediadores inflamatorios y remodelación de la de la mucosa y yo diría que del compromiso transmural que se asocia a esta enfermedad entonces tiene dos comportamientos uno si el paciente es muy niño si se puede llamar a mí se puede llamar así es más riesgo de que sea algo inflamatorio mientras que con el tiempo cuando se vuelve más adulto pues ve uno más riesgo de estenosis con esta enfermedad esta es la clasificación endoscópica yo creo que es clave yo creo que es bueno que haya clasificar nosotros endoscópicamente los pacientes con esofaíte o sinofílica hay un índice que se llama el score de referencia endoscópica con esofaíte o sinofílica que básicamente consta de 5 características si la mucosa está edematosa básicamente edematosa es cuando ustedes no ven el patrón vascular básicamente 0 o 1 si la tiene o no si hay formación de anillos dependiendo de que tan tanto están los anillos de 0 a 3 si hay exudado que parece moniliasis o sea tú ves si hay como un exudado blanquecino que puede parecer monilia y hay que biosearlo siempre hasta para descartar monilias y pedir coloraciones porque a veces el paciente lo ve uno no es que yo tengo moniliasis a repetición le han hecho 3, 4 tratamientos con floconazol y resulta que es una esofaíte o sinofílica no una moniliasis entonces son bien frecuentes los otros son los surcos que también los ve uno muy frecuentemente y ya las estenosis como tal entonces es un es un índice muy fácil de aplicar pero que requiere siempre 3, 4 cosas primero que el esófago esté limpio a veces son residuos de alimento lo que está en el esófago entonces es clave limpiarlo obviamente con cuidado evitar broncoaspiración siempre hacer el examen despacio o sea tú no puedes entrar a una endoscopia y cuando quieres ver ya estás en casi que en tercio distal del esófago hay que examinar el esófago proximal hay veces hay lesiones que por estar corriendo a veces se le pasa a uno en el esófago proximal si hay resistencia no empujen a veces cuando hay resistencia uno empuja y se forma el crepe paper como papel mantequilla se devuelve la mucosa nada y a veces uno avanza y cree que está perfecto resistencia y cuando sales te asusta porque ves unos desgarros impresionantes en la mucosa eso es muy común eso o feitiocinofílica y lo recomendado es tomar 6 dióxias nunca muy distales lo ideal es por lo menos 5 centímetros por encima de la línea Z allí en esa parte distal y en la parte proximal también son las recomendaciones clave la histología pero no solamente el conteo de osinófilos actualmente vemos que hay estudios que están viendo como para cicatrización histológica que los osinófilos estén menor de 6 o sea ya se está bajando un poquito el umbral en esto pero también hay accesos de osinófilos hay dilatación de los espacios intracelulares hiperplasia de la zona basal entonces hay criterios y el patólogo debe estar familiarizado con esto y siempre yo coloco en la orden del patólogo favor recuento de osinófilos porque dice hay osinofilia pero nunca te lo cuenta y que te lo cuenten es clave tanto para diagnosticar como para hacer el seguimiento este es el índice que estamos usando en el estudio de prevalencia nacional que estamos haciendo a lo cual están todos invitados por favor registren sus pacientes en la base de datos envíen un correo a la asociación que le respondemos el correo ya con el código para acceder y para empezar a meter pacientes en esta base de datos en ese estudio que queremos hacer acá en Colombia básicamente es muy fácil esto es un índice de severidad clínica básicamente tiene en cuenta los síntomas si son semanales si son diarios si ha tenido complicaciones por ejemplo si ha tenido impactación con visita a urgencias son dos puntos y miren que si tiene más de 15 puntos habla uno de actividad severa si el paciente tiene la histología si tiene más de 60 y osinófilos por campo son dos puntos si tiene componente estenosante por ejemplo si el paciente tiene una estenosis que tú no puedes pasar el endoscopio tienes 15 puntos ya de entrada es severo entonces es muy fácil de aplicar esto para complacer un poco a la doctora Jani con respecto a la hallazgo de dismotibilidad esofágica y esofagitis osinofílica hasta 53% de los pacientes tienen trastornos de motilidad y alrededor de 10% tiene obstrucción del tracto de salida del esófago en los estudios manométricos pero esta es la realidad de diagnóstica yo creo que pasa algo lo que pasa en enfermedad inflamatoria intestinal que no creíamos que eran tuberculosis y que tal y entonces ya estábamos viendo ya pacientes complicados con inflamación con fibrosis y es lo que pasa acá hay muchos pacientes con síntomas silentes enfermedad apenas empezando sí dificultad para tragar pero como que se acostumbraban y no se hacían nunca una endoscopia y ya cuando uno quería ver ya el paciente con estenosis con fibrosis con impactación entonces esto hay que hay que diagnosticarlo en la endoscopia mucha sospecha y siempre dioxear pero ¿por qué? ¿qué es lo que pasa cuando hay retraso en el diagnóstico? miren acá miren cómo incrementa la fibrosis por cada año del paciente no se diagnostique 5% incremento de riesgo de fibroestenosis y 9% incremento de riesgo de estenosis por cada año que demoras en hacer el diagnóstico definitivamente los pacientes que llegan a estenosis se demoraron 6 años duraron 6 años para diagnosticar la enfermedad o sea mucho tiempo en diagnosticar la enfermedad es importante determinar eso ¿qué hay con respecto al tratamiento? tratamiento pues ya mencionamos hay una exposición alergeno hay varios medicamentos estamos los esteroides básicamente inhiben las interleuquinas ya mucho más específico tenemos Dupilumar recientemente aprobado por FDA para esta entidad no lo tenemos en Colombia para esta indicación que inhibe conjuntamente interleuquina 4-13 está Mepolisumab inhibidor de interleuquina 5 está Lirentelimab con algunos estudios bien interesantes que bloquean tanto los osinófilos y los mastocitos y tenemos los inhibidores de Ombeprotones los inhibidores de Ombeprotones bloquean la eotaxina lo cual va a disminuir la expresión de más captación más proliferación de osinófilos en esta entidad empecemos por la dieta entonces si le damos dieta elemental lo cual es asqueroso es solamente comer aminoácidos la remisión histológica es casi un 93.6% es buena pero eso no lo tolera nadie posteriormente están las estrategias de dieta de eliminación de enfermedades inflamatorias intestinales este es un ejemplo le quitas los 6 alimentos que ya mencionábamos leche, trigo en fin y le vas haciendo endoscopia vas reintroduciendo y vas haciendo endoscopia cada 8 semanas cada 8 cada 12 semanas entonces tú vas viendo si le reintroduce las nueces listo ah le hiciste la endoscopia subieron los osinófilos no subieron entonces esa sí la puede comer hasta que va siguiendo entonces el problema de este esquema de reintroducción de las dietas es que tiene que hacer muchas endoscopias para estar vigilando cual alimento fue el que le indujo nuevamente la osinofilia definitivamente esto es la tendencia actual lo más alergeno que hay es la leche le sigue el trigo el huevo nueces legumbres y comida de mar ¿qué hago yo en mi consulta? siempre le quito por lo menos la leche y el trigo que son los dos más alergenos y ¿cuál vas a reintroducir primero? si tú lo quitas los 6 ¿cuál reintroduces primero? obviamente el menos alergénico o sea no vas a introducir la leche que es el que más se asocia a alergias sino reintroduce primero el pescado después las nueces después la soya el huevo el trigo y finalmente los lácteos hay estudios hay un estudio reciente en la secas de gastroenterología en la hepatología donde compara quitar solo la leche y quitar los 6 y parece que da lo mismo entonces clave quitar la leche en estos pacientes yo lo hago siempre en mis pacientes miren acá esto es una revisión sistemática recientemente publicada donde la eficacia de quitar 6 alimentos eficacia histológica es de 61% pero clínica es de 92% pero miran si quita solamente 1 la eficacia es de 51% y la clínica es de 87% entonces quitar 1 la leche tiene muy buenos resultados y no es tan restrictivo para el paciente para su dieta normal aquí es lo que les decía que inhibiendo los inhibidores de OMB protones tienen muchas el mecanismo de acción principal es inhibir la deotaxina la cual promueve la liberación de más proliferación de osinófilos y mastocitos y así actúa que tenemos en cuanto a resultados los inhibidores de OMB protones y revisión histológica esta revisión sistemática también publicada hace algunos años tasa de respuesta alrededor de 50% en total en adultos 49% en total niños y adultos pero miren acá comparando una 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 sola dosis al día de IVP 49% y si son 12 55% por eso se recomienda usar doble dosis de inhibidor de OMB protones siempre en estos pacientes ¿qué pasa con los esteroides? esta revisión sistemática 8 RCT 64% de respuesta versus 13.3% o R0.3 funcionan la mayoría de estudios son a 12 semanas algunos tips con respecto al uso de esteroides nosotros no tenemos las tabletas oro dispersables que háganse cuenta un Alcacercer que tú te lo metes en la boca se dispersa y te lo tragas y actúa hay tanto de bludesonida como de fluticasona tabletas oro dispersables en Colombia no las tenemos yo lo que sugiero pues es uno utilizar fluticasona inhalado pero que el paciente se la trague 2 a 4 puffs cada 12 horas la clave es que el paciente no tome ni coma hasta 30 o 60 minutos por deglución pero sí que se juague la boca porque después le salen peso a hongos ahí cándidas en la boca entonces es mejor juagarla la otra cosa que estoy usando son las bludesonidas respulas que he compartido con algunos colegas acá básicamente la respula de nebulización la diluyes en miel 5 mililitros de miel y se lo das al paciente es una buena opción hasta que nos lleguen las tabletas oro dispersables que ya están aprobadas por la EMA en Europa y todo recientemente lo que les decía está el dupilumab que inhibe tanto la interleuquina 4 como la interleuquina 13 inhibiendo respuesta receptor tipo 1 y tipo 2 salió este artículo en diciembre en New England Journal Medicine donde miren que el corte es menos de 6 eosinófilos por campo a un grupo le dieron placebo a otro le dieron 300 miligramos subcutáneo este se aplica subcutáneo cada semana o cada dos semanas parece que la respuesta histológica tanto con cada dos semanas como con cada semana es mejor que placebo pero la mejoría de la difagia es mejor cada semana comparado con cada dos semanas por lo tanto se recomienda la aplicación subcutánea semanal en estos pacientes recientemente salió esta revisión sistemática este mes en GAT donde comparan los diferentes tanto para remisión clínica como histológica miren acá los mejores estudios los mejores resultados como de sonida oro dispersable y con fluticasona oro dispersable que no lo tenemos también con dupilumab tampoco lo tenemos entonces casi que nos toca quedarnos con el esomeprasol tanto para remisión clínica como para remisión histológica no olvidemos nunca la dilatación esta revisión sistemática 27 estudios 845 pacientes tasa de respuesta clínica 95% les juro y desde la residencia siempre nos hemos tenido mucho pánico por dilatar estos pacientes con esofaíte o sinofírica los desgarros que se ven son muy asustadores se pueden llamar así pero las tasas de eventos adversos con la dilatación dolor torácico en 23% perforación 0.3% es muy baja hospitalización 0.6% entonces no muertes asociado en estos 27 estudios de dilatación por lo tanto es una técnica que bien despacio como dicen siempre muy despacio no corran dilatando estos pacientes pero yo creo que se puede hacer con bastante seguridad ya recientemente también salió publicado esto sobre cómo monitoreamos es un consenso de expertos liderado por la alemana von Arnin donde ella dice los pacientes después de la inducción el tratamiento que tú escojas le haces una endoscopia cada en 8 a 12 semanas si el paciente responde ese paciente le haces endoscopia cada 12 a 24 meses o sea no tienes que hacerle endoscopia cada 3 meses si ya te respondió al tratamiento síguelo igual y en un año o dos años le haces otra endoscopia pero si el paciente no te responde o le vas a por ejemplo a disminuir tienes doble dos IVP y se voy a darle uno si vas a hacerme cambios tienes que volverle a hacer otra endoscopia en 8 a 12 semanas para ver si con ese cambio el paciente persiste en remisión histológica si ya el paciente lo que tiene es estenoso si tienes que dilatarlo pues ya eso es individualizar el tratamiento de cada paciente por último este es el algoritmo de manejo si tienes un paciente con esofaíte o sinofílica descarta otro diagnóstico siempre considera la dilatación sobre todo si hay estenosis siempre la decisión compartida con el paciente ¿no? yo aquí siempre te venden de que bueno o usas IVP o usas esteroides o usas dietas o usas dupilumab en este caso yo combino yo a todos los pacientes por lo menos de entrada le estoy quitando los lácteos y le estoy dando IVP doble dosis siempre doble dosis siempre decisiones compartidas ¿por qué IVP? me parece que el enfoque inicial por costo por perfil de seguridad yo creo que es adecuado las dietas si acaso solamente la leche no le estoy quitando los seis como les decía y como no tenemos disponibilidad de tabletas oro dispersables de los esteroides pues algunos pacientes estoy manejando con estas respulas que les he mencionado conclusiones tenemos que tener altas sospechas de diagnóstica de sulfate o sinofílica en nuestro medio por favor participen en el estudio es importante que recojamos el mayor número de pacientes si de pronto no quieren meterse a la base de datos me pueden enviar a mí los datos del paciente yo lo puedo enviar y obviamente le damos los créditos a todos los que nos están colaborando ojo con el tamizaje en familiares en primer grado alrededor de 14% de pacientes tienen familiar en primer grado también afectado con esofaite o sinofílica sobre todo en hombres y en pacientes que tengan antecedentes de atopias a dermatitis atópica esta rinitis todas estas cosas atópicas pues dan mayor riesgo el objetivo terapéutico es remisión clínica endoscópica histológica algo parecido a enfermedad inflamatoria doctora sobre la deep remisión en esofaite o sinofílica no hay tratamiento de primera línea en esofaite o sinofílica básicamente se basa en eficacia costo seguridad y obviamente tener en cuenta siempre al paciente terapia combinada es lo ideal faltan más estudios con terapia combinada pero clave la terapia de mantenimiento si vas a usar esteroides tienes que darle mantenimiento posteriormente si le das 12 semanas el paciente probablemente le hace otra endoscopia en un año y se le quitaste el tratamiento probablemente va a estar igual o peor y estudios clínicos con tratamiento combinado biológico son el futuro para el manejo de esta entidad mi gracias por la atención muchas gracias Fabián por tu excelente conferencia y entramos a la última conferencia que está a cargo de la doctora Pilar Nox es jefe del servicio del aparato digestivo en el hospital universitario y por el único Nicolás Fein y nos va a hablar acerca de hacia qué objetivo terapéutico nos dirigimos la remisión holística en la enfermedad inflamatoria intestinal bienvenida doctora hola buenos días a todos antes que nada gracias infinitas a la organización sobre todo a Fabián Yavivi y a todos los amigos que tengo en Colombia yo creo que los que me conocéis sabéis que me encanta este país me encanta su gente estoy feliz viniendo aquí y para mí es un auténtico un auténtico honor y además he oído una de las charlas más bonitas que he oído en mi vida sobre fisiopatología de la enfermedad por refugio Daniel muchas gracias bueno y se me encomendó hablar de hacia qué objetivo terapéutico nos dirigimos y el concepto de remisión holística que está bastante de moda a mí es una palabra que me gusta relativamente poco porque queda así como esotérica y bueno pero yo creo que en el fondo todos sabemos a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de remisión holística bueno este es mi hospital yo vengo de ahí ahí ha estado también Vivi Fabián que no sé si está aquí y algunos de ustedes y próximamente en el curso semillero que ha organizado la asociación colombiana también vamos a tener el honor de que estéis en nuestra ciudad que es Valencia mis conflictos de interés y recordarles lo prevalente que es la enfermedad yo creo que todos ustedes ya lo saben y hemos visto en todas nuestras consultas el aumento exponencial de pacientes diagnosticados de crónicolitis en España pasamos a ser una enfermedad digamos rara en el año finales de los 90 se publicó el estudio sobre el gradiente norte-sur-europeo y comparados con los pacientes escandinavos éramos un país de muy baja prevalencia a que la incidencia general actualmente es uno de los estudios de GTQ sea muy alta de tal forma que es el lema de la campaña del día mundial cada persona de cada 100 en España tiene una enfermedad inflamatoria intestinal y estoy segura que el aumento de la prevalencia en países como Colombia va a seguir el mismo ritmo probablemente aún haya infradiagnósticos y que estas cifras las verán muy muy pronto y a este brutal aumento de la prevalencia se ha unido una explosión terapéutica sin precedentes los que venimos de la era prebiológica nosotros abrimos la consulta de enfermedad inflamatoria en el año 94 no teníamos más que cuatro viejos fármacos corticoides azateoprina los que nos atrevíamos con la ciclosporina porque estábamos en centros trasplantadores y era un auténtico drama el ver formas complejas perianales agresivas pacientes multiresecados hoy en día la cantidad de fármacos que tenemos es absolutamente ingente y la toma de decisiones cada vez es más complicada y en ocasiones nuestros objetivos terapéuticos pueden estar cubiertos o podemos dejarlos en entredicho con toxicidades o con sobretratamientos y hemos pasado de controlar la enfermedad nos conformábamos con controlar los síntomas después nos conformamos con que se normalizaran los marcadores serológicos con que se normalizara la proteína reactiva o con que la calprotectina tuviera valores inferiores a 200 y cada vez somos más exigentes y para cambiar el curso natural de la enfermedad un poco a la semejanza que decía Fabián para con la esofagitis eosinofílica hemos de intentar que esas primeras fases inflamatorias no pasen a fases más agresivas perforantes o estenóticas que producen un impacto personal brutal y en esta segunda fase de arsenal terapéutico ingente estamos intentando cambiar la historia natural de la enfermedad con digamos cada vez siendo más exigentes en nuestros objetivos e intentando prevenir el daño estructural que nos pueda llevar a la creación de estomas o a síndromes de intestino corto y por ello cada vez más vamos hacia un teórico objetivo que es intentemos eliminar la enfermedad no solo curarla la endoscopia incluso curar la histología sino modificar molecularmente lo que ocurre en nuestro proteoma en nuestro transcriptoma para ver si conseguimos lo que hoy en día se llama clearance disease todos esos conceptos que de reconocer que están acuñados por la industria terapéutica que hay detrás de todas estas innovaciones terapéuticas pues bueno los vamos adaptando la deep remission en remisión profunda en el tiempo en el grosor de la pared preservación intestinal y recientemente digamos el clearance disease o sea el que ya no se tenga la enfermedad o por lo menos que consigamos con estos treat to target cada vez más exigentes ir hacia la eliminación de la enfermedad y para todo ello y sé que hay una charla después específica vamos hacia una medicina personalizada y de precisión qué fármaco de todo este arsenal terapéutico que tenemos le tenemos que dar a qué paciente concreto para lograr que nuestro objetivo terapéutico sea el mejor y en este concepto de felicidad molecular incluso nace el concepto de salud holística de la mano de la OMS que es tan exigente como tener un estado completo de bienestar físico mental social que ya es bueno pues como ser feliz y estar en armonía con el medio ambiente bueno todo esto obviamente cuando a mí algún paciente viene un paciente informado con referencias de este tipo le digo que no sólo lo debemos aplicar a los pacientes con alguna enfermedad sino que sería algo que desearíamos incluso las personas sanas pero bueno se tiene que integrar en lo que es el concepto de decisiones compartidas y paciente en el centro del sistema y pensar en que es lo que el paciente prefiere en determinadas ocasiones porque nosotros los profesionales tenemos unos objetivos a corto plazo que son que haya una respuesta clínica que el paciente pueda ser dado de alta que el paciente no tenga úlceras que el paciente se encuentre bien tenemos unos objetivos intermedios como pueden ser que la calprotectina descienda que se mantenga la remisión endoscópica o histológica y al final los objetivos a largo plazo en los que coincidimos nosotros y nuestros pacientes es tener una buena calidad de vida y una ausencia de disabilidad y bueno se han considerado ya los ensayos clínicos como digamos necesarios para su inclusión a la hora de valorar un fármaco como objetivos secundarios tanto la curación transmural en la enfermedad de Crohn como la histológica en la colitis ulcerosa que hoy en día no son estrictamente aplicables a la práctica clínica diaria ya digo que solamente se consideran como objetivos secundarios en los ensayos clínicos bueno la remisión clínica ya está claro que es insuficiente lo hemos visto para el ácido lo hemos visto también para la esofagitis osinofílica está claro que muchos pacientes que están bien tienen lesiones endoscópicas serias y esto ocurre sobre todo en la enfermedad de Crohn y es verdad que no podemos no podemos tener como objetivo simplemente la remisión clínica y sin embargo ha sido un outcome usado en muchos ensayos clínicos y sabemos también que el conseguir una remisión profunda mantenida hace que el paciente disminuya el riesgo de progresión y como ven en la gráfica es un ejemplo del estudio CALM podría ser lo de otros muchos estudios que hay de TRI2TARGET una enfermedad de Crohn precoz está llamada así a la diagnosticada en aquel momento antes de dos años o sea que no llevaba dos años de evolución hoy en el año 23 ya se habla de IRLICRON aquel que está diagnosticado en los últimos seis meses cuando antes consigamos con el tratamiento que sea conseguir una remisión profunda tanto endoscópica como clínica y además libre de esteroides como ven en la gráfica conseguiremos disminuir el riesgo de progresión de la enfermedad en cuanto a ingresos hospitalarios resecciones o cambios de tratamiento hacia escaladas terapéuticas a otros fármacos más potentes digamos entonces ¿cómo elegimos un fármaco? ¿con qué objetivo? ¿cuál es nuestro objetivo? ¿cuál es el de nuestros pacientes? bueno recordando la calidad de evidencia que obviamente tiene que ser lo primero porque si un fármaco no ha demostrado ser eficaz ya no tenemos por qué utilizarlo o si es mucho menos eficaz de él que otro pues ya tenemos un fármaco mejor luego comparando en un paciente concreto cuál es el riesgo beneficio y cuán va a ser el impacto en su calidad de vida dependiendo de los recursos que tengamos de la equidad de la sostenibilidad del sistema sanitario de los costes y contando con la perspectiva y los deseos del paciente entonces bueno este es un estudio que publicó el doctor Rubín hace un par de años que la verdad es que a mí me pareció muy interesante porque a veces no nos importan las mismas cosas a los médicos que a los pacientes y el concepto de remisión holística debe contar con qué es lo que espera el paciente de un fármaco y qué es lo que más le interesa ven aquí que es una encuesta que se hizo a casi 2.500 pacientes y a 650 gastroenterólogos y entonces cuáles son los síntomas que los pacientes comunicaban con más frecuencia y eran los mismos para la enfermedad de crón y para la colitis ulcerosa y cuidado el primero es la fatiga que es algo que no está en nuestros índices de actividad clínica el segundo es la ansiedad y la depresión que tampoco está y ya en tercer lugar aparece la urgencia rectal que tampoco está ni en el índice de mayo ni en el índice de Harvey ni en el CDI o sea tres de los síntomas que con más frecuencia reportan nuestros pacientes no estarán en nuestros índices de actividad clínica aparte de reportarlos coincidimos o sea a nosotros en realidad ¿qué es lo que más nos importa cuando preguntamos a nuestros pacientes? pues bueno en algunas cosas más o menos coincidimos como puede ser el dolor abdominal o como puede ser la diarrea pero en otras como preguntarles por la urgencia rectal o por la fatiga o por bueno por el tenesmo ya no coincidimos tanto en ocasiones estas cosas no se las preguntamos a nuestros pacientes y afectan mucho su calidad de vida y por eso ahora sí que en los nuevos estudios que valoran nuevos tratamientos y en aquellos que valoran tratamientos a largo plazo en estudios de calidad de vida ya se incluyen los PROMs y los PREMS los Patient Report Outcomes o las expectativas que esperan los pacientes de los fármacos tanto la FDA como la EMA ya saben que obligan a los ensayos clínicos a incluir este tipo de medidas relacionadas con el paciente en los ensayos clínicos como objetivos secundarios y bueno es uno de los ejemplos es el ejemplo de Ustequinumab y su podría haber sido cualquier otro he puesto este porque era el que el que encontré antes ya incluyen la medida de la calidad de vida y ya lo incluyen sobre todo lo incluyen en los estudios a corto plazo pero sobre todo ya son obligados en los estudios observacionales en los estudios a largo plazo ya tienen que demostrar no solo esa eficacia en la revisión clínica endoscópica serológica etcétera sino que son eficaces y que impactan en la vida del paciente y la calidad de vida ha pasado a estar digamos ha pasado a ser un actor más en todo esto y todos los estudios pivotales de los fármacos que todos ustedes ya conocen Ustequinumab ya llevan su correspondiente subestudio de calidad de vida y se sabe que además los pacientes con colitis ulcerosa y con enfermedad de Crohn incluso aunque estén en remisión tienen peor calidad de vida que la población normal porque además influyen otros factores como puede ser pues bueno colon tubular sobrecrecimiento bacteriano trastorno de la percepción visceral y me ha gustado mucho la parte de neurocerebral que también anticipan los pacientes y también también les pasa algo parecido al trastorno esofágico que no están bien ni estando bien probablemente porque saben lo que es estar mal y en todo este juego de actores nosotros los los gastroenterólogos otras especialidades que también entran en juego como reumatólogos dermatólogos porque ya saben las coimits que padecen estos pacientes enfermería la familia la parte social laboral los jóvenes bueno todo esto entra dentro de de algo muy fácil que nosotros podemos hacer como por ejemplo con los adolescentes nosotros tenemos una consulta de transición de adolescentes y es fundamental a veces que no estén los padres delante para preguntarles determinadas cosas entonces la escucha proactiva que en ocasiones no podemos o no tenemos o no nos parece importante o no tenemos tiempo de hacerlo pues en ocasiones es casi tan curativa como intensificar un biológico bueno pese a todo este arsenal terapéutico y pese a toda esta implicación que ha habido por por muchos actores para tratar mejor a nuestros pacientes y ofrecerles mejor calidad de vida sigue habiendo necesidades no satisfechas pérdidas de respuestas fracasos de terapias convencionales hospitalizaciones cirugías resecciones porque la eficacia de los fármacos que tenemos aprobados ni muchísimo menos llega al 100% es una comparativa indirecta cuidado porque los outcoms no son siempre los mismos a veces son mixtos a veces el mayo que se exige en la colitis ulcerosa es 0-1 a veces aquí que es la enfermedad de Crohn esto solamente cuenta remisión clínica que ya les he dicho que muchas de las cosas que preocupan a nuestros pacientes no están incluidas en el CDAI que es el índice que se cuantifica aquí pero bueno como ven podemos estar hablando de que aproximadamente la mitad de nuestros pacientes pueden mejorar con estos nuevos fármacos tanto en enfermedad de Crohn como en colitis ulcerosa fíjense que incluso la gráfica acaba en el 70% no estamos hablando de esos resultados tan buenos que se puede tener en enfermedad por reflujo que se puede tener en esofagitis eosineofílica más de la mitad de nuestros pacientes no tienen del todo cubiertas sus necesidades y con todo este juego que ha entrado ahora en danza y todos estos nuevos actores sobre todo de la aprobación ya definitiva de UPA para crónicolitis de filgo para colitis de risan para crón gusel a punto de ser también aprobado en crón con todo esto que hacemos para decidir como tratamos a nuestros pacientes pues aquí entra el toma de la decisión compartida yo creo que nada mejor que explicarlo con un ejemplo que yo creo que algunos de ustedes lo reconocerán antes de entrar en espirales de violencias terapéuticas y de buscar objetivos excesivamente irreales es un paciente real 44 años fumador ileal un patrón mixto más bien estenótico que había llegado de una forma indolente a esa estenosis que era de unos 10 centímetros llevaba tratamiento con Adalimumab estaba intensificado lo llevaba desde hacía 6 años lo llevaba por corticodependencia allí disponemos de niveles y estaban en un rango subóptimo este paciente presentó dos cuadros suboclusivos en tres meses una PCR un poco superior a lo normal una calprotectina también un poco superior a lo normal la opinión del paciente yo no puedo faltar al trabajo no puedo venir excesivamente al hospital me voy con toda la información que ustedes me dan para ver cómo resolvemos esa pequeña parte de componente inflamatorio que tiene su enfermedad y me lo pienso los que han manejado pacientes de esas características saben que podíamos ofrecerse cualquiera de las cosas que ven a continuación porque la PCR estaba al doble de lo normal la calprotectina también y un cierto componente inflamatorio lo podría haber pero estamos hablando de 10 centímetros de hilo en de un patrón con tendencia a la estenosis lenta el paciente decidió intervenirse esta es la pieza dejó de fumar comenzó a tomar metronidazol tres meses y está con la zatiobrina tres comprimidos al día y esta es la hilo de cronoscopia que se realizó a los ocho meses en el cual se ve un índice de RUIS que es cero pero aquí ha habido una toma de decisiones compartidas hay pacientes que no quieren ni oír hablar de la cirugía hay pacientes que no quieren ni oír hablar de venir al hospital a ponerse tratamientos intravenosos hay pacientes que no son capaces de autoinyectarse bueno pues esa opinión también debe contar y las patient report se han convertido ya en medidas de objetivo terapéutico en la enfermedad inflamatoria intestinal porque no solo están nuestras perspectivas y nuestros objetivos que ya los hemos comentado sino que también están los objetivos percibidos y esperados por el paciente y que tienen que ver con su estado de salud con su adherencia y con su calidad asistencial y bueno con todo ello todos sabemos que nuestros pacientes no son los pacientes de los ensayos clínicos por eso cuando participamos en un estudio de 50 pacientes que vemos podemos incluir dos porque se requieren periodos de lavado porque no pueden tener comorbilidades porque no se pueden quedar embarazadas si son mujeres porque bueno siempre hay algún porqué y los ensayos clínicos son para lo que son que son para que las agentes regulatorias aprueben los fármacos y después están los estudios en vida real y bueno acabo con dos páginas de autopropaganda no sé si saben yo fui presidenta de EGTQ el grupo español de trabajo en crónico litis teníamos muchísima relación con los pacientes y la seguimos teniendo intentamos con ellos co-crear colaborar y conocer realizamos webinars para pacientes en uno de los apartados de nuestra web por si lo quieren conocer yo sé que aquí también la actividad de GECOL es impresionante y bueno se llama GEDUCA la web que tiene GTQ y en ella hay muchos trípticos y mucha información para pacientes y esta es la página de nuestros pacientes que consta con nutricionistas psicólogos y un área social importante todo ello para remarcar el cuidado holístico de la salud con la filosofía y el deseo sincero de que las personas mejoren su calidad de vida y un último apunte para un Instagram de una española por el mundo que es Bea Beatriz Gross que tiene la feliz idea de hacer bueno ya lo verán tiene tips estupendos en castellano y en inglés que son muy válidos para nuestros pacientes y como cada paciente es un mundo y estamos hacia la medicina personalizada todo esto de medicina de precisión imagino que lo verán muy pronto en su congreso y el futuro precisamente son nuevas dianas nuevas combinaciones de tratamiento y desde luego incluir al paciente en la toma de decisiones pues esto es todo gracias por cuestiones de tiempo no va a haber sesión de preguntas les agradecemos a los conferencistas y si alguna persona tiene alguna duda o alguna pregunta por favor se le acerquen a los conferencistas y iniciamos el homenaje a los doctores Alonso Galeano Horacio Zuluaga y Jorge Luis Duque ok como invitamos a los familiares del doctor Duque por favor que se puedan hacer un poquito más adelante ok bueno como mencionamos desde un principio la asociación de gastroenterólogos de Antioquia tiene más de 20 años de fundada y tres de nuestros miembros fundadores han fallecido recientemente el doctor Alonso Galeano el doctor Horacio Zuluaga y el doctor Jorge Luis Duque nosotros nosotros como miembros de AGAN como actualmente pues estamos presidentes de la asociación colombiana de gastroenterología queremos hacer un sentido homenaje recordándolos a ellos y para eso pues hemos invitado a tres colegas al doctor Federico Peláez al doctor Delgado y mi persona que vamos a hacer un pequeño resumen de lo que fue la vida de cada uno de ellos y le vamos a entregar una placa de reconocimiento vamos a empezar por el doctor Alonso Galeano el homenaje se lo va a hacer el doctor Federico Peláez para la familia es un honor tenerlos aquí haciéndole este homenaje al doctor el doctor Alonso Galeano fue un hombre estudioso y dedicado cuya pasión por la medicina llevaba a sobresalir en su carrera podemos decir que su compromiso con la salud y bienestar de los demás siempre fue innegable no sólo cuidó de sus pacientes con empatía y profesionalismo sino que también compartió su conocimiento como profesor en la Universidad de Antioquia inspirando generación de futuros médicos trabajó en instituciones como el Seguro Social el Hospital San Vicente de Paul y CIMA y fue un testimonio de un compromiso con el servicio público y contribución con la comunidad básicamente esta es la semblanza que quería dar del doctor invito a Consuelo su esposa a la que reciba esta placa de reconocimiento se rindió un homenaje póstum al doctor Gilberto Alonso Galeano Munera en reconocimiento a su servicio académico asistencial y en beneficio de la gastroenterología tanto de Colombia como de Antioquia que se rindió correcto Consuelo me refiero ocho veces de reza muy bien muchas gracias se dio la bajada seguida invitamos al doctor Jorge Luis Duque quien nos va a mencionar unas palabras con respecto a la vida del doctor Jorge Luis Duque el doctor Delgado gran amigo muchos años trabajando juntos socios grandes amigos con el doctor Duque yo creo que no hay persona que conozca más al doctor Duque que de pronto laboralmente que el doctor Delgado doctor Delgado mil gracias por estar acá mil gracias mil gracias bueno resulta como fácil hacer una semblanza de quien fue mi profesor amigo socio colega pero a la hora la verdad es bastante complejo porque el doctor Jorge Luis Duque en toda su trayectoria fue un hombre brillante fue un hombre comprometido enamorado de lo que hacía con amor con pasión y con una disciplina a todo a toda costa de manera que para mí no es tan fácil hacer una semblanza de Jorge Luis quiero de todas formas destacar el amor de Jorge Luis para su familia para su esposa Marta Cecilia para sus hijos Jorge Juan Pablo y María Isabel y a sus nietos y nietas que fueron la felicidad de un abuelo completamente pleno que a todos nos transmitía su felicidad obviamente el doctor Jorge Luis fue amigo de sus amigos comprometido también no puedo dejar de contar anécdotas del amor que tuvo Jorge Luis siempre por su volvaga 66 que lo acompañó hasta el final con una anécdota muy curiosa que a principios de este siglo siendo un modelo 66 se incendió y él lo recuperó y con su mecánico de confianza volvió a ponerlo tal como saliera de agencia la última vez que lo vi a su vehículo lo vi parqueado a la entrada a la iglesia en sus exequias bueno sin más preámbulos yo quiero hacer como una pequeña semblanza de Jorge Luis Jorge Luis nació un 24 de enero de 1934 fue bachiller del colegio San José en 1952 y en 1958 se graduó como médico cirujano de la Universidad de Antioquia con una tesis laureada el doctor Jorge Luis Duque dentro de su promoción fue el segundo con gran calificaciones sus estudios de posgrado lo hizo en el hospital universitario San Vicente de Pabul y obviamente después viajó a los Estados Unidos donde obtuvo el título de gastroenterólogo de la universidad de perdón de la universidad de de Carolina del Norte realizó entrenamiento en fisiopatología digestiva en Santiago de Chile fue docente de medicina interna y de gastroenterología en el hospital San Vicente de Pabul y de la universidad ponteficia bolivariana fue presidente de la sociedad colombiana de endoscopia digestiva presidente de la asociación de endoscopistas de Antioquia segundo vicepresidente de la asociación colombiana de gastroenterología vicepresidente de AGAN gerente y propietario y de la unidad gastroenterológica desde su fundación desde 1993 hasta el 2020 el doctor Duque tuvo un desarrollo académico y profesional brillante perteneció a todas las asociaciones gastroenterología de la nación e internacionales tuvo más de 150 intervenciones en congresos nacionales e internacionales y publicó más de 17 artículos en toda su trayectoria de manera que me quedo corto no quiero hacerme más largo en contar una vida tan prolífica de 65 años de ejercicio de la profesión de la medicina con lujo de detalles muchas gracias te invitamos a Juan a Juan Pablo a Jorge a Juan Pablo para mí es un verdadero honor entregar esta placa a la familia tan distinguida de Jorge Luis la asociación colombiana de gastroenterología y su junta directiva rinde homenaje póstumo al doctor Jorge Luis Duque Velázquez en reconocimiento de su servicio académico y asistencial en beneficio de la gastroenterología de Colombia y Antioquia Fabián Juliado Baños presidente Felicitaciones hola gracias 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 por último vamos a rendir homenaje a la memoria de José Horacio Zuluaga. El doctor Horacio Zuluaga nació en 1933 y falleció en el 2020. Fue oriundo de San Vicente, casado con doña Fabiola Aguilar, con tres hijos, Juan Nicolás, gastroenterólogo, Lidia Fabiola, bacterióloga y Andrés Horacio, fallecido. Fue bachiller del Colegio San José de la Salle, médico de la Universidad de Antioquia. Realizó su año rural en el municipio de Liconia, donde conoció a su esposa. Su tesis, estudio de la amibiasis en el municipio de Santo Domingo, Antioquia, fue laureada con calificación manda cum laude, esta tesis la hizo en conjunto con el doctor Jorge Luis Duque y los dos merecieron ese homenaje por parte de la Universidad de Antioquia. Se especializó en parasitología en la Universidad de Puerto Rico y en medicina tropical en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, en Boston. Luego fue médico laboratorista en la Universidad de Antioquia y cofundador con otros grandes de la microbiología del departamento, del departamento de microbiología y parasitología de la Universidad de Antioquia, que tantas publicaciones ha tenido. Posteriormente ingresó al departamento de medicina interna como profesor de semiología y luego se entrenó en endoscopia digestiva, realizó el curso y fue reconocido como gastroenterólogo por el ejercicio en esta actividad por la misma universidad. También incursionó en la política el doctor Zuluaga, fue diputado de la Asamblea Departamental acá en Antioquia. Fue miembro fundador de la Asociación de Gastroenterólogos de Antioquia-GAM y muy defensor del ejercicio de la gastroenterología, sobre todo la gastroenterología clínica, no le gustaba mucho la parte de la gastroenterología clínica. Como para contar una memoria, cuando yo estaba presidente de la Asociación de Gastroenterología de Antioquia, nos preocupaba con Federico, que era mi tesorero, secretario, creo, que no había, pues, como llamar la asistencia, pues, a nosotros nos gusta siempre, así como acá, que se llenen los auditorios. Entonces propusimos en una junta, y el doctor Zuluaga, estaba ahí el doctor Horacio, estábamos todos, doctor, ¿por qué no rifamos entre los asistentes una bicicleta para que la gente, pues, este… Casi que nos pega. A Federico y a mí, ¿cómo se le ocurre rifar bicicleta? Pero interesante. Un aplauso, invito a Nicolás para que reciba su… Gracias. 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 La Asociación Colombiana de Gastroenterología y su Junta Directiva rinden homenaje póstumo al doctor José Horacio Zuluaga Zuluaga, en reconocimiento a su servicio académico y asistencial en beneficio de la gastroenterología de Colombia y Antioquia, Medellín, noviembre 2 de 2023. Muchas gracias a todos, los invitamos a pasar a refrigir y… Este es el módulo de hígado graso, la primera conferencia está a cargo de la doctora Cristina Torres Caro, la charla se llama MALS, nueva nomenclatura. La doctora Cristina Torres Caro es hepatóloga del Hospital Italiano de Buenos Aires, es médica internista de la Universidad del Rosario, es hepatóloga del Grupo de Hepatología y trasplante hepático de la Fundación Cardioinfantil, la Cardio, y es vicepresidenta de la Asociación Colombiana de Hepatología. Doctora, bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación a esta charla. Bueno, pues ahora tenemos una nueva nomenclatura de esteatosis hepática, así que vengo a compartirles un poco todo esto. Lo primero es el impacto de esta enfermedad. Tenemos que entender que es la enfermedad crónica hepática más frecuentemente diagnosticada, tiene una prevalencia en la población mundial de más o menos 20 a 30 por ciento. Igual, esta prevalencia se cree que va a ir aumentando de la mano de la epidemia de la obesidad, diabetes y el estilo de vida sedentario y se va a convertir en la principal indicación de trasplante hepático en un futuro cercano. Adicionalmente, pues nos habla del riesgo metabólico de los pacientes que tienen diabetes mellitus e hipertensión. Esta revisión sistemática de la literatura en la que se evaluó la epidemiología global de la osteotosis hepática y de la osteoepatitis. Entonces nos muestra que tenemos una prevalencia global de 30.05 y si ustedes ven acá, en Latinoamérica, pues tenemos una prevalencia todavía más alta. Tenemos una prevalencia del 44.4 por ciento, es la más alta del mundo. Así que tenemos muchas cosas de que ocuparnos. Cuando vemos los datos, podemos ver que entre 1990 y 2006 teníamos una prevalencia global del 25 por ciento, más o menos. Y en los últimos datos que tenemos, que son del 2016 al 2019, aumentó hasta el 38 por ciento. Esto quiere decir que ha aumentado, ha tenido un aumento del 50.4 por ciento en las últimas tres décadas. Lo que nos habla, pues, de la importancia de esta enfermedad, de la atención que le tenemos que prestar y de los mecanismos que tenemos que adoptar para poder prepararnos a enfrentarla. Para hablar de la prevalencia, el NASH, de la osteotohepatitis, es un poco más complejo, principalmente porque para diagnosticar la osteotohepatitis necesitamos un diagnóstico histológico. Entonces, pues no es tan fácil calcularla, ya que la mayoría de pacientes que vamos a biopsiar son pacientes que de todas formas tienen osteotosis hepática. Ahora, cuando se hacen los cálculos y se hacen las estimaciones, obviamente, teniendo en cuenta que tenemos la prevalencia más alta de osteotosis, pues tenemos la prevalencia más alta de osteotohepatitis con un 7.11 por ciento, siendo que en el resto del mundo están alrededor de 4 y 5. Tenemos factores de riesgo clarísimos, como la diabetes, en el que más o menos el 55 por ciento de los pacientes van a tener osteotosis, el 37 por ciento de los pacientes van a tener osteotohepatitis. Y entre los pacientes con dislipidemia, el 69 por ciento van a tener osteotosis, en los obesos el 51 por ciento y en hipertensos el 39 por ciento. Esto, pues digamos que nos habla de dónde tenemos que ir a buscar los pacientes y de dónde tenemos que empezar a diagnosticar la enfermedad. En esta revisión sistemática de la literatura y metanálisis en el que tratan de evaluar la prevalencia en Latinoamérica, nosotros digamos que no tenemos tantos datos como el resto del mundo, entonces es un poco más complejo, pero ellos revisaron 19 artículos, entre los que hablaban de 5.600 pacientes y calculaban una prevalencia promedio del 24 por ciento, con los grupos de riesgo de los que ya hablamos de obesidad mórbida, diabetes mellitus y posmenopausia. Entonces, ¿cuál es nuestro impacto en Latinoamérica? Nosotros en Latinoamérica tenemos aproximadamente 650 millones de personas. Acá lo más importante es que tenemos una alta heterogeneidad de ingresos, o sea, tenemos diferencias de acceso a la salud importantísimas. Hay pacientes que viven obviamente en centros, en capitales, en ciudades, pero la mayoría de nuestros pacientes están en área rural, donde tienen un poco acceso a los centros de salud y donde adicionalmente estas enfermedades no se diagnostican. Así que claramente lo que tenemos que hacer es empezar a educar a nuestra población médica para poder diagnosticar estas enfermedades. Como lo habíamos hablado, ha aumentado su prevalencia de la mano de la obesidad, la inactividad física y la diabetes. Y es muy importante que la esteatosis hepática es una causa en aumento de hepatocarcinoma. Y como lo hablamos ahorita, en muchos países es la primera causa de indicación de trasplante. En los estudios de Estados Unidos también se ha visto que en los pacientes que tienen esteatosis hepática, que son latinos, el hepatocarcinoma tiene un curso mucho más agresivo que en los no latinos. Con lo cual, pues también es una cosa que tenemos que tener en cuenta porque son pacientes que van a morir más y que tienen más riesgo de tener hepatocarcinoma. Y también para nosotros el PNPLA3, que es el factor de riesgo genético, es mucho más común en los hispanos. Entonces, para meternos, digamos, en lo que veníamos a hablar, la nueva nomenclatura, ya vamos a dejar de hablar de la enfermedad por hígado graso no alcohólico y vamos a hablar de esteatosis hepática. ¿Qué se hizo? Se hizo un consenso DELFI multisocietario, principalmente de la Asociación Americana de ISLD, de ESOL, que es la Asociación Europea, y de ALE. Estas fueron las principales asociaciones que participaron, pero fue un consenso de 226 participantes en el que se incluyeron más de 70 sociedades, liderado por estas tres, e incluyeron también sociedades de pacientes. Entonces, pues fue un esfuerzo grande que se ha hecho para llegar a esta nueva nomenclatura. Ahora, ¿por qué se decide cambiar el nombre? El nombre se decide cambiar pues porque se pensaba que era un nombre estigmatizante. El nombre no alcohólico ya hablaba pues de, ah, ok, no es alcohólico, entonces usted no ha tomado alcohol y por acá. Y adicionalmente el FATI, pues que es la nomenclatura en inglés, también era bastante despectivo. Estas son, digamos que, unas de las razones por las que se decide cambiar. Adicionalmente, no captura la etiología de la enfermedad. La parte de la esteatoepatitis se consideró que era un concepto fisiopatológico que debía continuar y lo otro que se hizo fue que los criterios diagnósticos de factores de riesgo cardiometabólicos se, digamos que se ajustaron a el resto de las alteraciones metabólicas. Se ajustaron y se validaron a otras alteraciones metabólicas. Con esta nueva clasificación también se capturan la mayoría de los LIN-NASH, que era un grupo que teníamos perdido, que era el paciente, digamos, sin sobrepeso pero con esteatosis hepática. Así que con esto lo logramos capturar. Sin más, esta es la nueva nomenclatura en la que tenemos la esteatosis hepática como una cosa general en la que simplemente es el paciente que tiene grasa en el hígado mayor de 5% por una ecografía. Y aquí vamos a tener varios subtipos. La esteatosis hepática metabólica, ahora el NAFLD se va a llamar MASLD y cuando tenemos esteatopatitis pasa de NASH a más. ¿Esto cómo se diagnostica? Esteatosis hepática más un factor de riesgo cardiometabólico. Se los voy a mostrar de una vez acá cuáles son los factores de riesgo cardiometabólicos. El paciente solamente tiene que tener uno de estos factores de riesgo para entrar en la clasificación. Entonces, sobrepeso, índice de masa corporal mayor a 25, circunferencia abdominal mayor a 94 centímetros en hombres, 80 centímetros en mujeres, una glicemia en ayunas mayor a 100 o dos horas por poscarga mayor a 140, una hemoglobina glicosilada mayor a 5-7, diabetes o tratamiento para la diabetes mellitus tipo 2, una tensión arterial mayor a 130-85 o estar tomando tratamiento antihipertensivo, triglicéridos mayor a 150 o estar con un tratamiento hipolipemiante y HDL menor a 40 en hombres y menor a 50 en mujeres o tratamiento hipolipemiante. Estos son los criterios cardiometabólicos y para poder ser clasificado como MASLD el paciente tiene que tener esteatosis hepática y uno de estos criterios. Ahora, hay una nueva parte que entra en esta clasificación que es la esteatosis hepática asociada al consumo de alcohol. Nosotros vivimos en países donde el consumo de alcohol pues es más común socialmente y digamos que es muy difícil calcular qué tanto la esteatosis es por alcohol y qué tanto es por disfunción metabólica. Bueno, pues nos solucionaron este problema y ahora se llama esteatosis hepática por disfunción metabólica y alcohol. La sigla es MET-ALD y la clasificación es simplemente un paciente que tiene esteatosis hepática con un factor de riesgo cardiometabólico y que tiene un consumo de alcohol de 20 a 50 gramos en las mujeres y de 30 a 60 gramos por día en los hombres. Entonces, pues esto nos ayuda a diferenciar y a tener estos pacientes entre el radar. Ahora, cuando tenemos una esteatosis alcohólica se va a llamar ALD y estos son pacientes que tienen un consumo de más de 70 gramos de alcohol al día. Tenemos entre esto también pues digamos que una nueva parte que es la etiología específica entre la esteatosis hepática inducida por medicamentos, tamoxifeno, metrotexate, enfermedades monogénicas como la enfermedad de Wilson, enfermedades metabólicas tempranas y el misceláneo como la hepatitis C. Existe todavía un apartado en el que hablan de la esteatosis hepática criptogénica cuando pues no cumple con ninguna de estas causas el paciente. Ahora, esto digamos que parte de lo que hace es que nos da un algoritmo bastante fácil de llegar al diagnóstico y esto nos va a facilitar diagnosticar y poder en niveles de atención primaria diagnosticar a nuestros pacientes. Entonces, cuando uno tiene un paciente con esteatosis, hay que pensar, lo primero que tenemos que pensar es si el paciente cumple los criterios cardiometabólicos. Si los cumple, entonces se van para el lado de la izquierda. Entonces, ¿hay otras causas de esteatosis? No, listo, tiene muscle D, esteatosis metabólica. Si además tiene otras causas como alcohol, pues entonces estamos en MET-ALD, que es la combinación con alcohol. Si no tiene otras causas de esteatosis, acá ya empezamos a buscar si es un DILI, si es una esteatosis alcohólica o si es criptogénica. Entonces, esto es simplemente como para que se acuerden y tengan una cosa visual, que el NAS-LD ahora pasa a ser muscle D. El NASH pasa a ser MASH. Solamente nos cambiaron una letra para ponerle, digamos, el metabolic. MET-ALD es la combinación con alcohol y ALD es simplemente esteatosis hepática alcohólica. Ahora, es también importante que hay un espectro dinámico entre todas estas enfermedades. Acá, en este trabajo que publicaron este año en Lancet, nos muestra cómo uno puede empezar con muscle D, pero puede pasar a MET-ALD y seguir a ALD según el consumo de alcohol. Los factores de riesgo cardiometabólicos y los factores genéticos también van a tener un papel importante y adicionalmente, esto nos va, según el sitio donde esté en la tabla, nos va a hablar también de riesgo de descompensación y riesgo de fibrosis a riesgo de fibrosis. Entonces, pues es importante tener en cuenta dónde está parado nuestro paciente y con eso poderlo clasificar y poderle ofrecer un seguimiento y un tratamiento. ¿Qué beneficios tenemos con el cambio de la nomenclatura? Pues lo primero es que puede llamar un poco más la atención de esta enfermedad que tiene una prevalencia importante y que está en aumento. Refleja un mejor entendimiento de la fisiopatología, sin duda. Y adicionalmente, es lo que hemos hablado durante toda la charla, tiene una simple aplicación de los criterios diagnósticos en los que el algoritmo es bastante fácil, tiene un algoritmo de trabajo positivo para los trabajadores de la salud y adicionalmente es muy eficaz para identificar pacientes con Maffled y con alto riesgo de complicaciones. Si ustedes miran esta gráfica que se hizo, digamos que es la posición de ALE, que es la Asociación Latinoamericana para Estudio del Hígado, frente a esta nueva nomenclatura, es muy interesante que todos los laboratorios y todos los criterios cardiometabólicos son laboratorios que se pueden hacer fácilmente. Antes nos pedían que teníamos que descartar una cantidad de enfermedades para poder considerar que el paciente tenía una enfermedad hepática por grasa. Hoy en día lo podemos hacer en laboratorios pequeños, podemos hacer en las clínicas de diabetes, en los centros de atención primaria en los centros comunitarios y esto nos va a hacer que podamos encontrar los pacientes que sean remitidos prontamente a los centros de patología y que tengamos unas vías efectivas de tratamiento y de seguimiento para estos pacientes. Entonces, los mensajes para llevar a casa, como les he dicho durante toda la charla, la alta prevalencia de muscle D en Latinoamérica, el algoritmo diagnóstico simple con laboratorios disponibles en la mayoría de los centros diagnósticos y esto también habla de cómo tenemos que trabajar con el gobierno para establecer políticas públicas para hacer frente a la alta prevalencia de esta enfermedad. Como les he explicado, digamos, durante toda la charla, pues es la enfermedad hepática más frecuentemente diagnosticada y la que va a ser nuestra principal causa, indicación de trasplante en un futuro muy cercano. Entonces, pues es importante diagnosticar y clasificar al paciente para establecer tratamiento y pronóstico y las vías de referencia de este paciente. Muchas gracias. Buenos días, las preguntas las vamos a hacer al final para que las vayan seleccionando. A continuación sigue el doctor Edgar Fernando Ayala Sierra. Edgar es médico especialista de la medicina interna, es el patólogo clínico del programa de la Universidad de Antioquia, trabajó en nuestro hospital, el hospital Palo Alto Uribe y también trabaja actualmente en la empresa social del estado, el hospital La María. Fernando va a hablar de nuevas terapias en MSA del DI. Eso es Fernando. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Hoy me han encomendado la tarea de hablar acerca de las nuevas terapias en MSA del DI. Sin embargo, cuando empiezo a revisar y empiezo a preguntarme sobre este tema, encuentro que no tengo referencia acerca de las viejas terapias de MSA del DI. O sea, no existen unas terapias específicas en este contexto. Y es allí donde entonces empezamos a verificar qué tenemos de información, perdón, y qué tenemos de información nueva en los últimos años, en los últimos cuatro años. Si hacemos una revisión grande, en PUTMED tenemos más de 1.600 artículos con respecto a la terapia específicamente. Tenemos más de 3.950 modelos, ya sean químicos, biológicos, nutricionales, que explican el NAFALDI. Y tenemos más de 4.700 artículos relacionados con ensayos clínicos que apuntan de alguna manera a tratar de solucionar este dilema, que es una terapia que sea adecuada, que sea eficaz para el manejo de esta condición. La línea histórica de la enfermedad estratosica hepática empieza desde 1836, cuando se hacen los primeros reportes de las alteraciones histopatológicas en reportes post-mortem. Y luego, para 1950, el doctor Libby realiza lo que en este momento, con lo que en este momento se realiza la clasificación de esteatosis hepática, en la cual tenemos unas concentraciones de grasas superiores al 5%, y realiza la clasificación de severidad. En 1985 se documenta probablemente el foco de la atención con respecto a la fibrogénesis, que es la identificación de las células estrella hepática, su aislamiento, su diferenciación a los miofibroblastos como parte del proceso fisiopatológico de producción de la fibrosis. Ya en los últimos años, realmente lo que hemos avanzado es con respecto a la identificación, clasificación, nomenclatura, para poder identificar poblaciones específicas y para poder realizar como un manejo seleccionado de ciertos tipos de pacientes. Todo esto nos hace entender que esta es una entidad clínico-patológica compleja, heterogénea, y que definitivamente la fibrosis es el coco de toda esta situación. ¿Por qué? Porque la fibrosis es el único factor que está directamente relacionado con mortalidad en los pacientes que tienen MAFLD. La prevalencia, como lo dijo la doctora Cristina, es impresionante, teniendo en cuenta que más o menos se espera que sea el 25 al 35% en general. También tenemos que tener claro que esto va a ocasionar un aumento exponencial de los casos de cirrosis y un aumento exponencial de las complicaciones relacionadas con la cirrosis, como son el hepatocarcinoma. Tener en cuenta que se espera que de todos los pacientes con diabetes mellitus mayores de 50 años, el 14% va a tener una fibrosis significativa y que cerca del 6% va a tener una fibrosis avanzada. Entonces, este es el panorama para una terapia específica para detener la fibrosis. Quiere decir que es una población inmensa, que va a representar diferentes tipos de costos y diferentes tipos de situaciones para los sistemas generales de seguridad social y de salud. Cuando nos sometimos a las guías para el manejo de este tipo de condición, veremos que las guías americanas nos hablan de un manejo mancunado con los endocrinólogos, con los nutricionistas y nos dan el papel de patólogos y gastroenterólogos para el manejo específico de las condiciones relacionadas con la fibrosis avanzada. Tenemos claro que la actividad física y los diferentes tipos de estrategias en el cuidado primario son claves para el manejo de esta condición y es hasta ahora lo que más tiene impacto en la progresión de la fibrosis. Tenemos claro que la actividad física tiene una disminución de cerca del 54% en el contexto de mortalidad general por cualquier causa en los pacientes con Nafal-D. Tenemos otros acercamientos como son el uso o lo que hemos encontrado con algunos medicamentos no hepáticos como es la aspirina, donde en poblaciones expuestas a este medicamento hay una disminución de cerca del 32% del desarrollo de MASH. Algunos estudios poblacionales documentaron que el consumo de café frecuente, más de tres tazas, pudiese tener una disminución de cerca del 30% de la esteatosis hepática en general. Y lo que realmente impacta es obviamente la reducción calórica encaminada a una disminución de peso cercana al 10%, que es lo que ha disminuido hasta en un 45% la progresión de la fibrosis. Existen miles de otros documentos con respecto a la utilización de otros tipos de medicamentos y otros tipos de suplementos como son el omega-3, como son el ursacol, o perdón, el ácido ursa-desoxicólico. Las estatinas en estudios poblacionales que llegan a tener hasta una disminución del 70% en los pacientes que tienen dislipidemia basal. Y estudios tan recientes como el uso de acetimivir y rosuvastatina por 24 semanas, donde no tiene impacto en la fibrosis, pero sí tiene algo de impacto en el grado de esteatosis. Eso es lo que se tiene hasta este momento y es probablemente a lo que estamos acostumbrados a verificar y a lo que estamos acostumbrados a informar a nuestros pacientes. ¿Cuáles han sido los limitantes para las terapias específicas en el contexto de la enfermedad esteatósica hepática? Primero, que la mayoría de los desenlaces son subrogados. Los desenlaces gruesos requieren tiempo. Un paciente va a tener complicaciones prácticamente después de 15, 20 años. Los estándares de referencia son imperfectos. La biopsia hepática sigue siendo el estándar de referencia utilizado y pues todos sabemos las limitaciones que tienen. Los tiempos de uso de las terapias farmacológicas no están claros. Los costos sociales y económicos tampoco. Y que definitivamente el apunte de todas las terapias va hacia la resolución del MASH. Pero realmente este es el único factor que impide la progresión de la fibrosis. Y tener en cuenta que parece ser que no todos los tratamientos, las respuestas al tratamiento son universales. Entonces, hay más actores en este momento en conflicto de los que aparentemente tenemos conocimiento. Y el mecanismo fisiopatológico está claro. Tenemos unos factores genéticos, epigenéticos, resistencia a la periférica, a la insulina. Esto acumula una difusión mitocondrial y acumula un estrés oxidativo que conlleva el aumento de la inflamación. Y esto conlleva la activación de las células que producen acumulación de colágeno a nivel hepático. Y las terapias farmacológicas directamente relacionadas con fibrosis están encaminadas a tratar de bloquear algunos de los pasos que probablemente conllevan a la instauración de la misma. Estas son las terapias que probablemente llevan la delantera con respecto a la disminución o la mejoría de la fibrosis como tal, como son los agonistas del receptor farnesoide, los agonistas de los receptores P-PARS, los factores de crecimiento fibroblásticos, sobre todo el 19 y el 21, los agonistas del receptor de hormona tiroidea, su unidad beta, los GLP-1, los SGLT-2 y los inhibidores de la ACC con respecto a la lipogénesis hepática. Realmente en este momento existen algunos medicamentos que han tenido resultados positivos en fase 3, que los analizaremos a continuación, o con unos resultados extraordinarios en fase 2B que probablemente sean promisorios en el contexto del manejo de la fibrosis en este tipo de pacientes. No olvidemos la vieja conocida y probablemente la más usada en los pacientes no diabéticos, que son los antioxidantes. La vitamina E realmente en el estudio más grande que tiene, que son más de 200, con cerca de 247 pacientes, produjo una disminución del 36% de NASH y sin hacer una inferencia directa sobre la fibrosis. Y vemos claramente cómo tiene la disminución ostensible en los niveles de transaminazas, que son como uno de los que más aportan en esta circunstancia. Se ha querido verificar si este efecto se puede reproducir con otras asociaciones como es metformina, en otros estudios como el tónic. Sin embargo, seguimos teniendo efectos directos sobre el MASH, pero sin un efecto sobre la fibrosis. Con respecto al receptor farnesoide, sabemos que existen dos medicamentos que han sido ampliamente estudiados. El ácido beticólico, desde el 2015 en el estudio Flint, documentó que tenía una disminución objetiva de la esteatopatitis y pareciera tener también un impacto directo sobre la fibrosis, lo que llevó a la realización del estudio en fase 3 Regenerate, que probablemente garantice o nos muestre ese efecto con respecto a la fibrosis. Para este año, tenemos la publicación del análisis interino de este estudio, donde documenta que efectivamente se logra el objetivo primario del estudio, que es la mejoría de un estadio de fibrosis sin empeoramiento del NASH, y que hay una diferencia sustancial con respecto a los pacientes con placebo, y que existen también serias limitantes con respecto a los efectos adversos debido al aumento de la presencia de prurito, las alteraciones con respecto a los cálculos en vías biliares y la dislipidemia secundaria del uso del ácido beticólico. Entonces, a pesar de que tenemos algunas luces, y probablemente sea el primer medicamento que produce en estudios en fase 3 este hallazgo de mejoría de un estadio de fibrosis, los efectos de seguridad tendrían que analizarse y verificarse antes de su instauración en este contexto. Los factores de crecimiento de fibroblastos, los más importantes son el 19 y el 21, Aldafermin, que se encuentran estudios en fase 2 con mejoría de la esteatosis y mejoría de los biomarcadores, y probablemente la revelación este año, que es Pegozafermin, que es un análogo vigilado que reduce de forma segura la fracción grasa hepática, y fue la revelación debido a que su estudio en fase 2, publicado en septiembre de 2023, de 24 semanas, con 222 pacientes multicéntrico, con 15, 30 y 44 miligramos, documentó una mejoría del NASH ostensible con la dosis de 30 miligramos, y logró el objetivo primario de mejoría de un estadio de fibrosis en cerca del 26 al 27 pacientes, con respecto al placebo, que solamente fue del 7%. Esto conlleva a que probablemente tengamos muchas expectativas con respecto al estudio en fase 3, que se inicia con este tipo de medicamentos, pero que incluso tendremos que tener algunas limitantes respecto a que la doctora Rinella, también en septiembre documenta que cerca del 65% de los pacientes expuestos a este tipo de moléculas desarrollan compuestos inmunes, que probablemente afectarán la efectividad de la medicación a largo plazo. Entonces, ahí viene otra pregunta, ¿y cuánto tiempo se necesitará usar este tipo de medicamentos para mantener el efecto que estamos documentando? Entonces, aparte de que tenemos nueva información, tenemos nuevas preguntas con cada una de las moléculas que hemos documentado. Con respecto a los PIPARS, PEMAFibrato y FENOFibrato, que no tienen una actividad directa sobre la osteotosis, la pioglitasona, que ya sabemos que no tiene actividad sobre la fibrosis, el elafironor, que su estudio en fase 3 fue negativo, pues digamos que también aprendemos de toda esta información, y realmente el anifibranor, que es un agonista PAMPY-PARS, probablemente sea como el de rescatar de este grupo de medicamentos, debido a que produce una resolución del NASH y una mejora del estadio de fibrosis de un 31% versus un 7% con respecto al placebo. Prácticamente logra el objetivo primario en los estudios en fase 2, lo que conlleva la realización del estudio en fase 3, que se encuentra en este momento en recolección. La dosis del anifibranor de 1.200 miligramos produce una resolución del NASH y del empeoramiento de la fibrosis en el 49% y una mejora del estadio de fibrosis en un estadio, por lo menos, en un 48%. Y realmente todos los desenlaces, tanto primarios, secundarios, como compuestos, dan hacia una mejor eficacia del anifibranor de 1.200 miligramos. La revelación para este año también es los agonistas selectivos de los receptores de hormona tiroidea a su unidad beta, como el resmiterón, que produce una reducción profunda de la estetosis hepática, promueve la hipofagia, biogenesis mitocondrial, activa la deiodasa tipo 1 para activar la hormona tiroidea a su forma activa, que es T3. Y la casa comercial pretende, con sus cuatro estudios en fase 3, que es maestro NASH, maestro NAFAL-D1, maestro NAFAL-OIL-IL y maestro NASH-OUTCOM, llevar a la aprobación de este tipo de molécula para el manejo de la fibrosis avanzada. El primero de ellos, con registros, alcanza los puntos primarios y fue presentado recientemente en Dinamarca con documentación de una resolución del NASH cercana al 30% con dosis de 100 miligramos, una mejoría de un estadio de fibrosis en cerca del 26% y mejoría de otros desenlaces adicionales, como son las concentraciones de colesterol LDL en los pacientes con fibrosis significativa, con controles de biopsias a 52 semanas y se mantiene el seguimiento a 54 meses de este tipo de pacientes. Recientemente también se publica el maestro NAFAL-D1, que es una experiencia en vida real para definir también los efectos adversos de la medicación, donde no se documenta una diferencia con respecto al placebo. Hay una disminución de lípidos ostensibles y se hace la medición de la esteatosis a partir de métodos no invasivos, como son el fibroscan y como es la fracción grasa por resonancia, que es lo que habitualmente realizamos también en la consulta en general en los pacientes y que probablemente nos acerca a encontrar que tenemos una mejoría de más del 50% de la concentración grasa por resonancia, que eso haría entender una resolución del NASH y los beneficios en general de este tipo de moléculas. Las incretinas, desde hace muchísimos años, porque prácticamente llevamos 12 años con los estudios iniciales del impacto de la liraglutide en el NASH o en el MASH en este momento, se documentó que en el 2021, con el estudio de semaglutide, producía una disminución del 59% de los pacientes, producía una resolución del NASH histológico en el 59% de los pacientes sin progresión de fibrosis, con una dosis de 0.4 miligramos día y con una disminución de peso entre 2 y 11 kilogramos. Esto dio pie a que se encuentra en este momento en estudios en fase 3, que es el estudio de SENS. Y la revelación probablemente sea la tirsepatía, que en el estudio de NRG NASH, que es un agonista dual, GLP-1 y GIP, actualmente se encuentra en recolección con criterios de valoración histológico para definir también su impacto en el contexto de esta entidad. No podemos dejar atrás, debido a que también es parte de las terapéuticas, no solamente las farmacológicas, las cirugías de control de peso. Y tenemos claro que las cirugías de control de peso producen una disminución del 80% de la estetosis a 6 meses. Probablemente no tengamos como ningún medicamento que nos ocasione como esta situación. Y que produce una resolución del NASH de cerca de 3.6 veces mayor que los pacientes con tratamiento conservador. Hay una ligera tendencia hacia la disminución de la fibrosis y las concentraciones de estetosis hepática con la utilización del sleep gástrico. Sin embargo, no es nada que tenga una relevancia epidemiológica. Y los nuevos métodos específicos para el control de obesidad, como son las barreras endoluminales, que pueden ser removibles a 12 meses, probablemente nos darán más información acerca de los tratamientos específicos para el control de la obesidad en el manejo y en la disminución de la estetosis, de la progresión de la fibrosis, en los pacientes con Maffel. En definitiva, después de hablar un poco, someramente, sobre las terapias que tenemos disponibles y que hemos podido ver su evolución en los últimos años, no existe una terapia específica aprobada. Tenemos que tener claro que esta condición, que es el muscle D, es una condición lenta, que es impredecible, con unas tasas de progresión a fibrosis que son inciertas y que tiene una dinámica que es bidireccional. Entonces, los modelos probablemente que hemos utilizado se tendrán que afinar y tendremos que verificar su evolución. La respuesta realmente, probablemente no sea una sola medicación, sino que sea la combinación de medicamentos basados, obviamente, en un modelo biológico que probablemente sea humano, a partir de inteligencia artificial y con una medicina de precisión que pueda identificar cuáles son las causales de esta condición y pueda dar un tratamiento específico para el control de la misma. Y probablemente, en este momento, con respecto a las terapias que impactan en fibrosis, nos encontremos en esta condición, que este es el momento histórico, probablemente, donde tenemos varias moléculas que están muy próximas a darnos más información con respecto al impacto en esta situación. Gracias. Gracias, Fernando. Excelente conferencia. Bueno, a continuación, el doctor Ismael Yepes Barreto nos hablará de papel del hepatólogo en el manejo del MSLD y MASH. Ismael es médico y cirujano de la Universidad de Cartagena, especialista en aparto digestivo del Hospital Gregorio Marañón en Madrid, es magíster en Metodología y la Investigación de la Universidad Autónoma de Barcelona, está doctorado en Ciencias Médicas de la Universidad Complutense de Madrid, profesor auxiliar en este momento del Departamento de Investigaciones de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cartagena y es el director científico del Centro de Investigaciones Gastropaxas en Cartagena y actualmente en la Asociación Colombiana de Patología lidera la propuesta de investigaciones Asociación Colombiana de Patología en donde varios grupos y personas que lideran diferentes grupos se han comprometido para que tratemos de avanzar desde el interior de la asociación las diferentes líneas que se propusieron. Ismael, muchas gracias y bienvenido. Buenos días a todos y gracias por esta invitación. Después de escuchar la charla sobre nomenclatura y sobre las nuevas terapias, me corresponde a mí hablar sobre el papel del especialista en la evaluación de la fibrosis hepática en pacientes con esteatosis hepática. Espero dentro de los próximos 20 minutos darles información importante que ayude al manejo de los pacientes en su práctica clínica habitual. Empecemos por decir entonces que la esteatosis hepática incluye todo un espectro de severidad de la enfermedad que va desde la esteatosis hepática simple hasta la cirrosis. La esteatosis hepática se define cuando más del 5% de los hepatocitos se encuentran afectados por una esteatosis macrovesicular ante la ausencia de otras etiologías alternativas de esteatosis y del consumo alto o moderado de alcohol. La esteatohepatitis es la presencia de esteatosis cuando además se le añade inflamación con o sin fibrosis y existe también evidencia de daño celular caracterizado por la balonización hepatocitaria. Y finalmente, la presencia de cirrosis hepática está definida por la presencia de nódulos de regeneración sin vena central. Sin embargo, no todos los pacientes con esteatosis hepática desarrollan cirrosis. De hecho, conocemos que existen tasas diferentes de progresión de la enfermedad en función del estadio. De esta manera, sabemos que hasta un 20-30% de los pacientes con esteatosis desarrollarán esteatohepatitis. De estos, entre un 15 y 25% desarrollarán fibrosis. Y de estos con fibrosis, entre un 30 y 40% finalmente desarrollarán una cirrosis hepática establecida. ¿Qué va a pasar en los siguientes años con la enfermedad hepática por depósito de grasa? Porque claramente se está convirtiendo en un problema relevante. Y para responder a esta pregunta, este estudio, aunque fue realizado en Estados Unidos, proyectó cómo se comportaría el riesgo de presentar esteatosis hepática, obesidad y diabetes mellitus también. Y es interesante observar esta gráfica porque claramente se ve cómo lo que conocemos sobre la historia natural de la enfermedad tiene un impacto también en el mapa epidemiológico de la misma. Aquí podemos ver cómo la incidencia más alta de sobrepeso se da aproximadamente entre 5 y 7 años antes del pico de la prevalencia de hígado graso y que esta a su vez precede la aparición de diabetes en aproximadamente 8 años. Esta gráfica entonces señala obviamente la importante relación que existe entre estas tres entidades y adicionalmente también explica por qué se ha identificado la presencia de hígado graso como un factor de riesgo para presentar diabetes cuando esta no está presente al momento del diagnóstico. Este mismo estudio también proyectó lo que ocurriría con los estéridos de la fibrosis en los pacientes con esteatosis y claramente durante los siguientes años esperamos que exista un incremento de pacientes con fibrosis hepática y con cirrosis secundaria a esteatosis hepática. ¿Y por qué es tan importante la presencia de fibrosis en este grupo de pacientes? Porque estamos aquí hoy dedicándole una charla de 20 minutos en el Congreso Nacional a hablar del papel que tenemos nosotros en la evaluación y en la identificación de estos pacientes. Y para responder esta pregunta debemos poner la mirada sobre este estudio interesante que se publicó en el año 2015 es un estudio retrospectivo pero aporta información verdaderamente contundente sobre la importancia de identificar la fibrosis en estos pacientes. Este estudio se realizó en seis países en Estados Unidos Finlandia Australia Escocia y Tailandia y básicamente lo que hizo fue que identificó a aquellos pacientes que tenían esteatosis hepática por biopsia y lo siguió durante un tiempo mediano de 12.6 años. Al hacer el análisis multivariante identificó como la fibrosis hepática fue el único predictor independiente de descompensación hepática y además encontró no solamente eso sino que observó que a medida que se incrementaban los grados de fibrosis el riesgo de presentar eventos hepáticos se incrementaba también. Por otra parte cuando se evaluó a través de una curva de Kaplan-Meyer que es lo que vemos aquí en la diapositiva a la izquierda y comparó la supervivencia de los pacientes con o sin fibrosis aquí los pacientes con fibrosis están representados por el color rojo y verde y los que no tenían fibrosis por el color azul y amarillo encontró que aquellos pacientes con fibrosis claramente presentaban una disminución muy significativa de la supervivencia a lo largo del seguimiento entonces con este trabajo queda perfectamente claro que los pacientes con hígado graso y fibrosis están en un riesgo incrementado para presentar descompensación hepática para presentar una disminución de la supervivencia y por lo tanto es una población que es importante identificar porque las medidas terapéuticas o profilácticas pueden tener un profundo impacto sobre la morbilidad de la enfermedad sabiendo ya que es importante identificarlos ahora tenemos que responder a la pregunta a qué pacientes debemos tamizar recientemente la asociación americana para el estudio del hígado hace esta propuesta e identifica cuatro grupos de riesgo en los cuales el tamizaje de fibrosis debe hacerse de forma activa estos son los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 los pacientes obesos que estén con complicaciones metabólicas los pacientes con hígado graso en el contexto de un consumo de alcohol moderado y aquellos familiares en primer grado de pacientes con fibrosis hepática avanzada revisando la literatura que apoya estas recomendaciones encontramos este estudio que también fue presentado también en la charla anterior que tomó 501 pacientes diabéticos mayores de 50 años hizo este reclutamiento en clínicas de atención primaria de primer nivel y en consulta externa en la consulta externa de endocrinología y encontró que los pacientes con diabetes mellitus mayores de 50 años la prevalencia de fibrosis hepática avanzada rondaba el 14% y de cirrosis del 6% adicionalmente cuando realizaron un análisis estratificado por la presencia o no de obesidad encontraron que la obesidad en estos pacientes diabéticos provocaba un incremento no solamente de la presencia de hígado graso sino también que se encontraba un incremento de la prevalencia de fibrosis avanzada y de cirrosis prácticamente en este grupo de pacientes diabéticos el antecedente de obesidad incrementaba el riesgo de presentar fibrosis en un 100% con respecto a la recomendación de tamizar a los obesos con complicaciones metabólicas tenemos este trabajo este trabajo fue retrospectivo también y básicamente lo que hicieron fue que evaluaron las biopsias hepáticas de 2.557 pacientes que habían recibido que habían sido motivados para cirugía bariátrica tenemos que anotar también que el IMC de estos pacientes el 80% de estos pacientes tenía un IMC mayor de 40 eran pacientes muy obesos en este grupo de pacientes se encontró una prevalencia de fibrosis de un 30% y una prevalencia de fibrosis significativa de un 8% adicionalmente a esto cuando hicieron el análisis multivariante identificaron dos predictores independientes de fibrosis significativa los niveles de hemoglobina glicosilada y los niveles bajos de HDL con lo cual estos hallazgos soportan la recomendación del tamizaje de los obesos con complicaciones metabólicas para fibrosis hepática significativa ¿por qué los familiares de primer grado de pacientes con fibrosis avanzada? esta recomendación se soporta en este estudio que se realizó en California por un lado y otra corte en Helsinki y básicamente ellos identificaron a tres grupos de pacientes por biopsia hepática aquellos pacientes que tenían esteatosis hepática pero aunque no tenían esteatosis hepática pacientes que tenían esteatosis hepática sin fibrosis y pacientes que tenían esteatosis hepática con fibrosis avanzada posteriormente identificaron a familiares de primer grado en cada uno de estos grupos y determinaron la presencia de hígado graso y de fibrosis avanzada por elastografía por resonancia y esto fue lo que encontraron claramente aquellos pacientes que tenían el antecedente familiar de fibrosis avanzada por hígado graso presentaban una mayor prevalencia de hígado graso pero también una mayor prevalencia de fibrosis como vemos en la parte derecha de la diapositiva y adicionalmente también encontraron que este fue un hallazgo consistente tanto en la corte que se identificó en California como en la corte que se identificó en Helsinki adicionalmente a esto cuando realizaron el análisis multivariante identificaron cuatro predictores independientes de fibrosis que fueron la edad el sexo masculino la presencia de diabetes mellitus y nuevamente el antecedente familiar de tener un familiar en primer grado con fibrosis hepática avanzada y este hallazgo claramente entonces señala el papel individual que tiene tener un antecedente familiar de un paciente con hígado graso y fibrosis sobre la aparición de esta misma complicación en los familiares y finalmente está la recomendación sobre el consumo moderado de alcohol en pacientes con hígado graso y la evidencia de esta recomendación proviene principalmente de este estudio finlandés que se dio 8.345 pacientes durante un laxo de 13 años en la gráfica de la izquierda podemos ver la relación que existe entre el consumo de alcohol moderado y la presencia en el desarrollo de enfermedad hepática avanzada y quiero llamar su atención sobre todo en los puntos de corte que actualmente utilizamos para definir el consumo leve de alcohol que es 20 en mujeres y 30 en hombres las mujeres están representadas con el color azul y si podemos darnos cuenta que por encima de los 20 gramos hay un incremento importante de riesgo para las mujeres y cuando está por encima de 30 gramos para los hombres hay un riesgo importante también para los varones sin embargo me gustaría sobre todo que llamo su atención sobre el hecho de que la curva empiece a incrementarse mucho antes de alcanzar esos puntos de corte con lo cual es posible que los valores que estemos utilizando actualmente para definir el consumo leve de alcohol deban reevaluarse sabemos ya por qué es importante sabemos qué pacientes debemos tamizar y ahora la siguiente pregunta es cómo debemos hacerlo y en este sentido la asociación americana para el estudio del hígado publicó recientemente una guidance y hacen hincapié en la diferencia que existe entre una guidance y una guideline porque la guidance básicamente ofrece recomendaciones prácticas que no necesariamente están basadas en una revisión sistemática de la calidad de la evidencia con unos grados de recomendación específicos sino que son recomendaciones prácticas que se basan en la mejor evidencia disponible y que ayudan básicamente al manejo y al tratamiento de estos pacientes y es muy interesante porque la propuesta incluye una división del cribado de estos pacientes en dos escenarios clínicos uno en la atención primaria en la cual el objetivo es excluir la fibrosis avanzada en poblaciones de bajo riesgo y la otra en la atención secundaria donde el objetivo es básicamente identificar a los pacientes en mayor riesgo de cirrosis fibrosis hepática avanzada o esteatohepatitis adicionalmente ellos también básicamente la propuesta que tienen es una realización secuencial de pruebas no invasivas que empiezan con el FIC4 incluyen la realización de una elastografía o un ELF en función de la disponibilidad si los pacientes se consideran de riesgo alto intermedio deben ser remitidos a la atención secundaria donde se debería realizar una elastografía por resonancia y finalmente después de todo este estudio si el paciente clasifica como de riesgo alto o intermedio debería ser considerarse la realización de una bioxipática sin embargo la aplicación de este algoritmo tal y como lo vemos aquí tiene varias limitaciones para su aplicación en Colombia la primera es que no contamos con ELF la segunda es que la accesibilidad a la elastografía por resonancia está limitada en el país y tercero que nuestros médicos de atención primaria posiblemente no tienen la posibilidad de ordenar estas pruebas de segundo nivel para hacer la evaluación secundaria de la fibrosis hepática por eso un algoritmo tal vez que se encuentra más adaptado a nuestra realidad sería este en el cual el FIC4 debería realizarse a los pacientes en riesgo en la atención primaria si los pacientes tienen un FIC4 por debajo de 1.3 deberían realizarse un seguimiento entonces cada dos o tres años si el paciente no es diabético y tiene menos de dos factores de riesgo cardiovascular si el paciente es diabético o tiene más de dos factores de riesgo cardiovascular el seguimiento debería hacerse cada uno o dos años si el paciente bueno en este punto deberíamos hacer la siguiente salvedad que el FIC4 este punto de corte de 1.3 en pacientes mayores de 65 años pudiera generar una tasa muy alta de falsos positivos por lo tanto en ese grupo etario se recomienda que se utilice un punto de corte de 2 y adicionalmente también la guidance habla sobre pacientes menores de 35 años en los cuales la sensibilidad del FIC4 es muy baja y en estos pacientes se recomienda evaluación secundaria si hay un incremento de factores de riesgo cardiometabólicos teniendo en mente esas dos observaciones podemos ya volver al algoritmo los pacientes entonces con FIC4 mayor de 1.3 o con transaminasas permanentemente elevadas más de 6 meses entonces deberían ser remitidos a la atención secundaria donde se realiza un fibroscan si el fibroscan es tenemos un fibroscan con un valor con un punto de corte inferior a 8 ese paciente se consideraría de bajo riesgo y debería volver nuevamente a realizarse seguimiento con FIC4 si el paciente tiene un fibroscan por encima de 8 entonces se considera que tiene un riesgo alto o intermedio y seguimos entonces con el algoritmo si existen datos claros de presencia de cirrosis hepática el paciente entonces debería empezar un manejo de seguimiento específico y si el paciente tiene un riesgo alto o intermedio y presenta alguna de las siguientes condiciones debería considerarse la biopsipática cuáles son las condiciones que tenga alta probabilidad de fibrosis por las pruebas no invasivas que tenga pruebas indeterminadas hay algún tipo de duda diagnóstica o que tenga ALT o ACT permanentemente elevadas y para aplicar entonces esta recomendación de la guidance entonces deberíamos saber concretamente entonces cuáles son esos pacientes que al finalizar el algoritmo vamos a considerar que tienen alta probabilidad de fibrosis y para hacerlo tenemos que también tener muy claro que el objetivo en este punto del algoritmo es identificar al mayor número de pacientes con fibrosis o con esteatohepatitis con lo cual debemos tener en mente que las pruebas que tenemos que utilizar deben tener alta especificidad y una tasa de falsos positivos muy pequeña para responder a esta pregunta tenemos este metaanálisis publicado el año pasado en GATT en el 2022 en el cual identificó un punto de corte en la lactografía mayor de 12 kilopascales con una especificidad de un 90% para el diagnóstico de fibrosis avanzada de F3 o F4 adicionalmente también este metaanálisis evaluó el rendimiento diagnóstico de la combinación de un punto de corte de 10 kilopascales con un FIC4 superior a 2.67 y encontró que la combinación de estas dos pruebas tenía una especificidad de un 86% estas dos estrategias tenían un valor predictivo positivo de un 71% y de un 66% respectivamente cuando se aplicaba a poblaciones con una prevalencia de fibrosis avanzada de un 32% cuando hablamos de pacientes con elastografía entre 8 y 2 entonces este estudio publicado en el 2019 encontró que tenían una especificidad de un 80% para el diagnóstico de presentar fibrosis en cualquier estadio con un valor predictivo positivo de un 78% cuando se aplicaba a poblaciones con prevalencia de fibrosis de un 51% es decir una prevalencia muy alta el problema que tenemos cuando intentamos utilizar o la limitación que tienen estos puntos de corte cuando los queremos utilizar para determinar la necesidad de una bioxipática son precisamente sus valores predictivos positivos porque en las muestras donde se validaron estos puntos de corte la prevalencia de fibrosis es muy alta un 51% en este caso y un 32% en el anterior y cuando comparamos estas prevalencias con las que están reportadas en las poblaciones en donde vamos a hacer este tamizaje precisamente son muy bajas en comparación con las que se tenían en las muestras donde se validaron estos puntos de corte y estos resultados con lo cual entonces tenemos que asumir que la aplicación de estos puntos de corte en un escenario clínico real va a tener valores predictivos inferiores a los que están reportados en los estudios de validación sabiendo esto entonces la guidance también dice hagamos todo lo posible por perfilar mejor a los pacientes antes de definir la necesidad de una biopsia y entre los escores adicionales que proponen que se pueden utilizar está el FAS que es una herramienta también no invasiva que incluye el valor del fibro scan el CAP y los niveles de AST y dicen si ustedes realizan más pruebas y son concordantes con la presencia de fibroides significativas eso inclinaría la balanza hacia la necesidad de realizar una biopsia hepática entonces teniendo en cuenta esto ¿qué propuesta podemos hacer o en qué pacientes deberíamos considerar la biopsia? pacientes con una elastografía mayor de 12 kilopascales pacientes con elastografía de 10 kilopascales y un FIS 4 mayor de 2.67 pacientes con elastografías entre 8 y 12 y un FAS mayor de 0.67 o pacientes con elastografías entre 8 y 12 con una alta sospecha clínica de fibrosis por los factores de riesgo asociados sin embargo es importante y la consideración más relevante en mi opinión sobre la realización de una biopsia hepática es que cuando consideramos la necesidad de realizar una biopsia eso debe estar fuertemente ligada a la intención de cambio de una estrategia terapéutica ¿cuáles son las principales barreras entonces para diagnosticar a los pacientes para aplicar el algoritmo el algoritmo de la asociación americana da una importante relevancia a la atención primaria para iniciar el protocolo de CRIOA esta encuesta es realizada hace dos semanas y que información recogimos para traer información actualizada de esta charla intenta estimar cuál es el conocimiento que tienen los médicos generales de atención primaria sobre el tamizaje de los pacientes en riesgo aplicamos esta encuesta a 52 médicos generales y encontramos lo siguiente un 44% de ellos desconocían las poblaciones a las cuales debían tamizar solamente un 21% reconocen que la estratificación de riesgo es el paso inicial en el manejo de la estiatosis hepática solamente un 19% conocían que el FIC4 era la herramienta inicial de medición y hasta un 32% consideraban que la ecografía abdominal era una prueba buena o muy buena para estratificar a los pacientes con hígado graso y solamente la mitad solicitarían un hemograma y unas transaminazas antes de considerar la remisión al médico especialista la otra barrera que tenemos es que nos falta tener una estandarización de los reportes de fibroscan no hay en realidad unos puntos de cortes estandarizados para la interpretación de los resultados por los médicos que hacemos de la ecografía en Colombia y es necesario verdaderamente alcanzar un consenso de esos puntos de corte que facilite su interpretación en la toma de decisiones clínicas en mi opinión los reportes no deberían realizarse en términos de una certeza diagnóstica sino en términos de riesgo de fibrosis significativa o fibrosis avanzada mensajes para llevar a casa para terminar es claramente necesaria una estrategia educativa para médicos de atención primaria y especialistas sobre la tamización de fibrosis avanzada en pacientes con esteatosis hepática en Colombia la elastografía transitoria es la prueba con mayor accesibilidad para realizar el cribado secundario tercero la capacidad del algoritmo para identificar la fibrosis avanzada está limitada por los valores predictivos positivos sin embargo ofrece un abordaje racional al creciente problema de la enfermedad hepática por depósito de grasa en el mundo los informes de los resultados de las elastografías deben estandarizarse para facilitar la toma de decisiones clínicas y muy importante la decisión de realizar una bioxia hepática para determinar la presencia de fibrosis debe estar fuertemente ligada a la intención de introducir cambios en la estrategia terapéutica gracias muchas gracias a continuación el doctor Andrés Muñoz el doctor nos va a hablar de cirugía bariátrica versus manejo endoscópico de obesidad el doctor es cirujano gastrointestinal y endoscopista actualmente es el líder en cirugía gastrointestinal de la clínica del country no es enfrentar los procedimientos endoscópicos con la cirugía bariátrica porque realmente la cirugía bariátrica tiene una historia un tanto más larga que los demás procedimientos pero si vale la pena tener en cuenta algunos aspectos que son interesantes la realidad ya está expuesta es una epidemia la obesidad algunos dicen que es una pandemia de hecho la segunda causa de muertes prevenibles en el mundo y su manejo tiene que ser multidisciplinario los pacientes que tienen acceso a la cirugía bariátrica no pasa del 1% de toda la población de manera que hay un nicho gigantesco donde se tiene que tener en cuenta otros tipos de terapia los fármacos comienzan a utilizarse la efectividad es limitada a largo plazo el porcentaje de peso que pierden es comparado con la cirugía es limitado lo mismo ocurre con otras terapias y cambios en el estilo de vida como la dieta el ejercicio etcétera pero hay que tener todos los factores en cuenta porque no todos los pacientes pueden terminar en cirugía y queda un nicho grande donde los procedimientos endoscópicos que vamos a mencionar creo que tienen una buena participación si ustedes se fijan en el hígado que se alcanza a ver a su derecha estamos iniciando una cirugía bariátrica un bypass específicamente y es un hígado que se ve muy sano se ve adelgazado estos pacientes van a una dieta preoperatoria de 8 días cuando el índice de masa no sobrepasa los 30 kilos por metro cuadrado perdón los 40 y cuando sobrepasa los 40 dejamos una dieta líquida de 2 semanas entonces el hígado usualmente es un hígado grande tenso que se desgarra fácilmente que sangra y los pacientes en 8 o 15 días adelgazan completamente su hígado y es un hígado que se puede separar fácilmente tal como lo vemos en la imagen que les estoy mostrando ahora importante esta referencia por una sencilla razón el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos había estipulado hace más de 30 años unos parámetros para indicar qué pacientes debían ir a cirugía bariátrica y cuáles no y esos aplican para todo el mundo y eso hacía que las distintas aseguradoras y las EPS en nuestro caso limitaran estas indicaciones a lo que ellos habían establecido en esa época las sociedades más importantes en el manejo de la cirugía metabólica y bariátrica han establecido unas nuevas indicaciones con unos parámetros que vale la pena destacar por una parte aquellos pacientes que tienen una densidad por encima de los 35 de índice de masa independientemente que haya comorbilidades o no pueden ser llevados a cirugía de acuerdo a la indicación de su médico tratante anteriormente se obligaba a que tuviera por lo menos una o dos comorbilidades para que hubiera una indicación quirúrgica pacientes diabéticos con obesidad grado 1 ya pueden estar en una indicación de cirugía metabólica bariátrica pacientes con obesidad grado 1 pero que llevan toda la vida luchando por bajar de peso no lo logran tienen comorbilidades no son tan obesos los trancan las aseguradoras los paran las EPS son pacientes que con un buen criterio diagnóstico pueden ser llevados a cirugía bariátrica de manera que el índice de masa no puede aplicar como una camisa de fuerza a todos los pacientes por ejemplo la población asiática tiene un biotipo distinto lo sabemos los cirujanos que hemos manejado cáncer de estómago son pacientes más fáciles de operar y asimismo son pacientes que con índices por encima de 25 que en nuestra latitud sería un paciente apenas en sobrepeso son pacientes que pueden tener indicación de cirugía bariátrica la edad tampoco debe ser un límite la edad alta si el paciente tiene un riesgo razonable puede haber una indicación de llevar al paciente a cirugía y lo mismo ocurre con los niños evaluados en grupos especializados que permiten determinar qué pacientes van a cirugía y tienen indicación quirúrgica ahora pacientes que requieren de terapia puente hay pacientes que requieren de un trasplante y tienen una gran obesidad pacientes que necesitan un injerto de rodilla un trasplante de cadera también son otro grupo que pueden beneficiarse de esta cirugía ahora metiéndome en el campo en el territorio de los aquí presentes pues ya se ha dicho la mayoría de las cosas la obesidad definitivamente es un riesgo muchos de los pacientes ya lo hemos mencionado que llevamos a cirugía tienen una esteratosis hepática o un alto riesgo de esteratohepatitis de manera que es importante tener en cuenta que estos pacientes también pueden tener una indicación para ser llevados a cirugía el riesgo de progresión a NASH o MASH como lo llaman ahora disminuye notoriamente con la pérdida de peso secundario a la cirugía y por ende parece que disminuye también el riesgo de desarrollar un carcinoma hepatocelular la misma histología puede cambiar pues especialmente en casos leves de fibrosis pero pues estos son datos muy alentadores para estimular la pérdida de peso en este grupo tan importante de pacientes ahora yo quisiera destacar la cirugía bariátrica que en este momento obviamente tiene morbilidad pero la mortalidad en buenas manos es igual idéntica a la de una colistectomía laparoscópica entonces yo creo que esto es un factor a tener en cuenta obviamente cuando llevamos un paciente cirrótico compensado o con algún factor de riesgo más alto la mortalidad operatoria puede aumentar al 1% pero comparativamente con otras terapias pues sigue siendo una cifra que vale la pena tener en cuenta aquellos pacientes con hipertensión portal son un grupo de pacientes que casi siempre son operados porque sorpresivamente se hace el diagnóstico intraoperatoriamente realmente los cirujanos tenemos un grado importante de temor de llevar estos pacientes a cirugía pero se comenta y se propende porque si son pacientes compensados bien estudiados adecuadamente seleccionados podrían ser llevados también a cirugía bariátrica no solo voy a hablar de cirugía simplemente para destacar a la izquierda tenemos la gastrectomía en manga por la paroscopia clásica a la derecha es un bypass no vamos a entrar en detalles técnicos pero lo que si quisiera destacar es a su izquierda la curva ascendente el bypass está en la línea amarilla la manga está en la línea azul la línea ascendente simplemente muestra la vertiginosa pérdida de peso en ambos casos con ambas cirugías en el primer año es una pérdida muy adecuada que se sostiene relativamente bien a través del tiempo en este caso se marca al final hasta los 7 años se hizo el seguimiento en este caso y tanto en la banda como en la manga perdón como en el bypass los resultados son favorables un tanto más favorables para el bypass con una diferencia estadística pero clínicamente no hay relevancia entre las diferencias y a su derecha tienen una curva que habla de la relación de la calidad de vida con la pérdida de peso y realmente a mayor pérdida de peso mejor la calidad de vida y esto es equiparable independientemente del tipo de cirugía al cual se someta el paciente aquí vale la pena destacar entre bypass y manga gástrica hay mucha controversia en el ámbito quirúrgico pero los pacientes con reflujo no deben ir a manga los pacientes con esofagitis severa cernia yatal no deben ir a una manga gástrica preferiblemente el bypass en ambos casos hay una mejoría en la calidad de vida el bypass realmente está contraindicado en enfermedad inflamatoria intestinal porque se puede alterar el manejo médico de estos pacientes en cambio la manga tiene una plena indicación en este tipo de pacientes indudablemente la anemia de distintas causas como es la ferropenia o el déficit de vitamina B12 es más frecuente en el bypass y poco frecuente en la manga otras diferencias es que muchos de estos pacientes hacen coledocolitiasis en el posoperatorio y abordar una vía biliar cuando es un bypass pues requiere de una cirugía adicional para entrar al estómago mientras que en la manga el abordaje de la papila es expedito y fácil simplemente para mencionar que no estamos exentos de complicaciones pero insisto nuevamente abajo que la mortalidad es baja y es mucho más baja que otras terapias como vamos a ver más adelante y a su derecha tienen las complicaciones tardías que pueden tener estos pacientes pero que en general son manejables todas las complicaciones son manejables de una forma más fácil hoy en día y de hecho muchas de ellas con la ayuda de terapias endoscópicas entonces entremos a mencionar un poquito lo que son las terapias endoscópicas para obesidad hay de dos tipos una de las que propenden directamente porque la persona baja de peso y la otra cada vez más en uso pues las las revisiones que se logran hacer a través de los manejos endoscópicos nos vamos a referir al balón que es una de las terapias más utilizadas por el gastroenterólogo endoscopista también vale la pena mencionar las suturas y las picaturas que son terapias que comienzan a utilizarse cada vez con más frecuencia a mi modo va a haber un tanto imperfectas por ahora pero va a llegar el momento de perfección indudablemente más adelante los recubrimientos duodeno y ayunales que ya se mencionaron el más frecuente es el endobarrier simplemente pues vale la pena destacar que esto ha entrado y salido del mercado aprobado desaprobado tiene sus dificultades técnicas puede generar algunas complicaciones y disfunción durante su permanencia en el duodeno y en el yayuno pero es algo que vale la pena tener en cuenta a futuro estas terapias de recubrimiento duodeno y ayunal o incluso cardio y ayunal lo que pretenden es simular la misma acción que tiene el bypass saltándose brincándose la parte del duodeno y por lo tanto de alguna forma disminuyendo la resistencia a la insulina de esa misma forma existen terapias térmicas hidrotérmicas en las cuales se quema la mucosa duodenal esta regenera pero regenera de una forma distinta que también de alguna forma simula lo que hace el bypass de manera que todo esto son cosas supremamente interesantes algunas todavía son teóricas experimentales pero están cada vez cogiendo más fuerza lo mismo con los imanes que ustedes conocen anillos que se colocan por vía endoscópica y por enteroscopia y la unión de los dos imanes en asas distintas rompe el intestino y prácticamente ocurre una anastomosis yeyuno ileal más proximal más distal que generan bypasses que motivan la pérdida de peso en cuanto a las terapias revisionales pues afortunadamente existen hoy en día porque es que las reintervenciones de la cirugía bariátrica están disminuyendo los esténs bariátricos ya son una realidad y facilitan enormemente el manejo de las complicaciones de estos pacientes así como los drenajes que se efectúan internamente y ya no percutáneamente una maravilla la utilización de la terapia de presión subatmosférica pero no por vía externa sino por vía endoscópica muchas veces artesanalmente pero funciona supremamente bien y lo otro es que estamos llegando a que pacientes anteriormente operados quirúrgicamente están siendo sometidos a gastroplastias endoscópicas que permiten achicar nuevamente las anastomosis achicar la luz del estómago con el fin de que el paciente logre perder peso un poco más de detalles entonces de algunas de las terapias el balón por ejemplo fue confeccionado hace muchos años por una pareja de gastroenterólogos sin embargo era un balón cilíndrico un tanto rígido podía producir perforaciones sangrado ulceración del estómago y es así como la FDA lo sacó del mercado posteriormente apareció el Orvera que comenzó a utilizarse en distintas partes del mundo excepto en Norteamérica finalmente con la experimentación mundial Norteamérica lo volvió a probar con la FDA y comenzó a perfeccionarse y comenzaron a aparecer un sinnúmero de balones que se dejan más tiempo lo usual son seis meses pero ya hay balones de un año hay balones de doble cuerpo entonces si se rompe un cuerpo y colapsa el otro cuerpo evita que este balón migre a través del píloro otros se degluten sin necesidad de endoscopia con control radiológico otros se colapsan dentro de la cavidad gástrica espontáneamente y se eliminan espontáneamente por heces de manera que existe en el mercado toda una serie de balones la tasa de complicaciones es baja es posible que exista un subregistro los efectos adversos pueden ser importantes son pacientes que requieren de mucha atención son de los pacientes que hay que darles el teléfono y que puede ser de todas maneras una mortificación en un momento dado porque porque se manejan ambulatoriamente pero son difíciles y algunos definitivamente no toleran el balón algunos hay que hidratar muy bien y la sola hidratación les cambia ese rechazo al balón y cambian de opinión y no hay que sacarlo tan frecuentemente ¿qué pasa? es una terapia temporal una vez se retira el balón pues el paciente comienza a ganar peso otra vez sin embargo el síndrome metabólico y la diabetes la hiperglicemia sostienen un control durante un tiempo más largo que la misma reganancia de peso aquí simplemente para ilustrar las diferencias entre balón intragástrico la utilización de uno de los medicamentos creo que no existe en nuestro medio versus la práctica de cirugía el balón pues tiene estas tasas de pérdida de peso total seis meses y doce meses es razonable no todos los pacientes pierden igual cantidad aparentemente la farmacoterapia no es tan útil aunque hay algunas publicaciones que muestran cifras muy similares entre las que produce el balón y las que produce la farmacoterapia abajo vemos el éxito del bypass y del sleeve este tengan en cuenta a doce meses y a cinco años es distinto llevan más historia pero pues si hay una evidencia notoria digamos que el resultado es más definitivo del que puede ocurrir con las otras terapias complicaciones hay muchas yo creo que aquí están anotadas la mitad de las que existen algunas son anecdóticas afortunadamente son bajas la perforación la ruptura la migración cuando migra el balón puede haber una obstrucción intestinal toca seguir radiológicamente en el tiempo ese balón a ver cómo se comporta la pancreatitis aguda no se sabe exactamente por qué ocurre si es por compresión directa o isquemia de los tejidos pero está presente también o posiblemente por obstrucción del duodeno fíjense que la mortalidad reportada para el balón es baja pero si comparamos la cifra con la bariátrica pues llama la atención de que está un poquito por encima de ella cosas que no encuentra uno escritas en la literatura o por lo menos no yo es la cómo queda el estómago después del balón es un estómago que queda tónico probablemente la pared queda más delgada probablemente hay una mala evacuación gástrica entonces son pacientes que muchas veces requieren de uno y otro balón pero va afectando de todas maneras la posibilidad de éxito con terapias distintas y probablemente puede haber consecuencias a largo plazo que aún no conocemos pasemos ahora a analizar brevemente lo que son las gastroplastias endoscópicas obviamente a mano izquierda tenemos un tubo confeccionado a través de cirugía pues lamentable es que esa fotografía del paciente ya está operado hace meses pero si se ve la regularidad abajo se ve la cicatriz longitudinal donde se hizo el grapado eso corresponde a una manga gástrica quirúrgica en la fotografía de la mitad vemos una gastroplastia endoscópica en la cual con la nueva tecnología endoscópica específicamente la tecnología de Apolo se colocan puntos suturas continuas inicialmente se pretendía colapsar el fondo pero como esto no permite la retrovisión realmente se optó porque se tubuliza el cuerpo gástrico casi que fabricando un neopíloro entre el cuerpo y el antro cogiendo pared posterior curvatura mayor pared anterior y siguiendo este tipo de sutura obviamente vemos que digamos la aglutinación de los pliegues es un tanto distinto y ya lo vamos a ver en radiografías y también ocurre lo mismo con otra técnica que se llama pose por sus siglas que vemos allí en la cual por medio de anclajes de hilos también endoscópicamente se unen los hilos con otro seguro pretendiendo colapsar la cavidad gástrica en una forma bastante razonable pero que de todas maneras si ustedes observan la imagen de la izquierda es el tubo de contornos regulares en el caso de un esofagograma de una paciente sometido a una manga gástrica en las mangas también se preserva algo del antro por lo menos la parte distal y a la derecha vemos la imagen obtenida en la literatura de una de un esofagograma con un gastrograma en la cual se ve que el fondo queda allí que hay una zona de estenosis hay una zona irregular y realmente lo que la cirugía bariátrica y especialmente la gastrectomía en manga quirúrgica nos ha enseñado es que es mucho mejor dejar un tubo homogéneo que hacer una cuña y un poquito lo que nos muestra la radiología de las plastias es como si hubiéramos hecho una cuña gástrica es decir estamos dejando un estómago en reloj de arena aquí vemos otra imagen en la cual lo mismo los contornos a la izquierda de una manga abajo se ve el antro y a la derecha se ve el pose que es otra de las plastias endoscópicas que se hacen las indicaciones de las plastias endoscópicas son las mismas que de la cirugía bariátrica pero se amplía el espectro por ejemplo pacientes con un alto riesgo quirúrgico pues se benefician de esta cirugía pacientes super obesos o pacientes que simplemente le tienen pánico a someterse a una cirugía y entrar a un quirófano son candidatos para ser sometidos a este tipo de cirugía el porcentaje de pérdida de peso con las plastias es un tanto menor que con la quirúrgica la durabilidad es menos cuando se hace una plastia la incidencia de complicaciones posiblemente es menos tiene la ventaja de que se pueden hacer ambulatorias son reversibles pero aún no para siempre hay algún grado de imperfección en estas plastias endoscópicas esto simplemente para reforzar que la plastia a la izquierda a 24 meses de todas maneras tiene un porcentaje de éxito menor que la cirugía bariátrica pero posiblemente van a tener su campo de acción a largo plazo entonces y ya para terminar para tener en cuenta vale la pena destacar que la cirugía bariátrica obtiene las mayores tasas de peso pero es un acto quirúrgico no está exento de complicaciones no se mueren pero cuando hay una complicación son complicaciones grandes y solamente un 1% de los pacientes tiene acceso a esta terapia las terapias endoscópicas son versátiles son supremamente interesantes enriquecen el armamentario que hay para manejar este tipo de pacientes y pues obviamente son más eficaces y durables que un manejo médico que apenas se suspende un manejo médico pues hay una reganancia de peso varias de estas se encuentran en desarrollo los manejos endoscópicos también permiten tratar la reganancia de peso este es un una faceta de las aplicaciones que tiene la cirugía endoscópica absolutamente importante las terapias endoscópicas ya lo sabemos pueden ser reversibles se pueden cortar los hilos que hemos visto se puede repetir la terapia y algunos mencionan que son costo eficientes posiblemente no todavía en este momento en el país vale más someterse a una plastia endoscópica que a una cirugía bariátrica y con una diferencia importante y simplemente pues estamos en la era de los tratamientos personalizados de manera que cada paciente debe ser manejado individualmente analizado individualmente y se debe confeccionar la terapia y ajustarla a las indicaciones que tiene el paciente y cada vez más existe la presión por parte del paciente para tener que digamos variar un poquito lo que se le va a hacer de acuerdo a sus deseos y expectativas de todas maneras los tratamientos no son excluyentes existe la posibilidad de ser un step up y simplemente a diferencia de lo que vemos a la izquierda en la cual se contrapone la laparoscopia con la laparotomía yo creo que la laparoscopia y el acto endoscópico cada vez son más complementarios puede que secuencialmente pero muchas veces en forma híbrida y simultánea esto era lo que quería comentarles muchas gracias doctor muchísimas gracias a continuación la charla nutrición y ejercicio es suficiente la charla es dada por el doctor Francisco Rosero Olarte el doctor es internista endocrinólogo de la Universidad Militar Nueva Granada expresidente de la Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo Mineral investigador clínico en temas de metabolismo autor de numerosas publicaciones en el área de osteoporosis obesidad y vitamina D autor del libro Meta Alimentación director y presentador del programa Saber Estar Bien que se emite en Red TV y generador de contenido en salud con más de un millón de seguidores en sus redes sociales doctor bienvenido muchas gracias muchas gracias todo fríamente calculado todo fríamente planeado una presentación que tardé bastantes horas en hacer y dije la envío por precaución por vía correo WeTransfer para que esté lista y no está no está ¿qué hacemos? la hacemos a capela menos mal había sido ampliamente preparada de verdad no hay forma de buscarla porque si no tendría que ir hasta la habitación y traer el computador es el último no, no, no fue por WeTransfer es que eso está repleto de fotos porque son puras fotos o alguien que me haga el favor y yo voy arrancando con confianza alguien que quiera entrar a la habitación 427 y sacar el computador 427 el computador está ahí encima mira qué pena el desorden eso solamente pasa en las novelas y pasa en la vida real entonces bueno vamos a empezar porque finalmente esto hay que hacerlo y hay que hacerlo de la mejor manera y créanme que es un discurso que lo tengo perfectamente clarísimo hay algo importante que ha ocurrido en este año y para mí fue fundamental y fue el cambio de la nomenclatura del hígado graso no alcohólico y cambiar esa nomenclatura para mí fue realmente y para los que tratamos el tema de metabolismo fue algo trascendental porque nos cambió porque nos cambió un poquito el panorama nos cambió un poquito la línea de hacia dónde estábamos enfocando el problema claramente en esa clasificación en esa diferenciación aparece un ítem adicional y ese ítem adicional es que ojo porque puede haber consumo alcohólico que se sobrepone al daño metabólico y hay algo que nos causa mucha curiosidad y es que ese consumo alcohólico llega a ser de tan solo 30 gramos al día para generar el impacto desde el punto de vista del hígado como todos sabemos y eso saben a cuánto equivale 30 gramos de alcohol a cuánto equivale dos cervecitas y eso me llegó al alma eso me llegó al alma porque me empiezo a considerar como un paciente de riesgo no tanto por la parte metabólica pero sí por la parte de alcohol porque es que dos cervecitas eso no es nada una copa y media de vino eso no es nada y claro eso nos pone obviamente ante la disyuntiva de que hace algunos años nosotros como profesionales recomendábamos el consumo de alcohol como saludable pequeñas proporciones de vino eran saludables y hoy día ya sabemos que no que de ahí en adelante todo empieza a ser negativo entonces ese cambio y esa transformación por supuesto que fue muy positiva pero hay que entender el contexto como endocrinólogo y experto en metabolismo de lo que se trata y hacia dónde vamos y es que si bien existen factores que llamamos otros factores genéticos o factores que predisponen al desarrollo de la patología hepática metabólica sigue siendo impactante e importante el aspecto de los estilos de vida la alimentación y lo que está pasando antes y aquí viene gran parte de la disyuntiva de si consideramos y seguimos considerando enfermedades separadas enfermedades diferentes o simplemente manifestaciones clínicas y creo que aquí hay que empezar a cambiar un poquito y empezar a integrarnos porque por supuesto el hepatólogo va a hablar de hígado graso como una enfermedad el gastroenterólogo que tengo que tratar el internista va a hablar de la hipertensión arterial esencial va a hablar de la dislipidemia el endocrinólogo va a hablar de la obesidad y de la diabetes y al final son simplemente manifestaciones clínicas de un entorno que ha sido alterado y que es el responsable de todo parte de la disquisición viene de que nos enseñaron a pensar en cajitas mentales y cajita mental como médico tradicional que soy yo es enfermedad tratamiento farmacológico y no empezamos a entender un poquito que hay condiciones que se están saliendo de ahí y una de esas condiciones sine qua non para el desarrollo de una patología como el hígado graso metabólico es el sobrepeso entendiéndolo como síntoma y aquí empezamos a romper un poquito ese paradigma que nos han vendido en los últimos 10 años a partir de la clasificación de obesidad por la OMS y es que nos dijeron que sobrepeso y obesidad eran enfermedades y que debían ser consideradas como enfermedades y que tal si pensamos que el sobrepeso y todo lo que viene al lado de él no son enfermedades sino son síntomas si yo empiezo a entender eso tendría que empezar a meterme un poquito más al fondo y claro que existe predisposición genética pero que cambió en cuanto a la predisposición genética de nosotros hoy en el 2023 a lo que teníamos nosotros en 1973 seguimos siendo los mismos genes y porque hoy día tenemos 30% de hígado graso con una tendencia 2030 que se va a duplicar si siguen siendo los mismos genes no hemos cambiado nuestros genes en 40 años ¿qué ha cambiado? el entorno y no solamente hablando de comida hablo del entorno en general y cuando yo empiezo a entender que ha cambiado el entorno empieza a ver el problema de la clasificación y las causas múltiples y es algo que a mí siempre me ha generado como esa dificultad cuando uno le dicen el sobrepeso la obesidad el hígado graso y todo lo demás son condiciones patológicas multifactoriales que requieren un manejo multidisciplinario ¿qué mensaje estamos dando? que no jodimos que no hay que hacer nada porque son mil causas y que mil personas tienen que tratarlo ahora dígale usted al 70% de la población que tiene sobrepeso y obesidad que tiene una condición multifactorial y que necesita multidisciplina para el tratamiento ¿qué porcentaje de esos 70% de colombianos que tienen esa condición van a llegar a esos abordajes multidisciplinarios pues muy pocos ahora si yo empiezo a entender lo que está pasando con el sobrepeso con la obesidad como síntomas hígado graso alzheimer depresión dislipidemia enfermedad cardiovascular diabetes resistencia a la insulina síntomas como síntomas ¿qué hay debajo de todo eso? ¿cómo hago yo para pensar en lo que está ya debajo en lo que está por debajo lo que está disparando esto que está ocurriendo llego al computador pero aquí yo puedo seguir hablando el resto de la tarde sin presentación ¿qué está ay gracias mi Dios ¿qué está ocurriendo por debajo? uy mi Dios me salvo el discurso porque es que las fotos están bacanas a lo bien a lo bien que me gasté harto tiempo no tanto buscando estudios sino buscando fotos entonces ¿qué está pasando debajo? ¿qué está ocurriendo por debajo de todo lo que estamos viendo? y hay una condición sine qua non y sabemos por ejemplo que el 75% de las personas con sobrepeso tienen hígado graso en cualquier grado y que llega hasta el 95% en pacientes que van a cirugía bariátrica pero ¿qué hay debajo de todo eso? ¿qué creen ustedes que existe como condición estándar hipertensión hipertensión arterial esencial hipertricliceridemia prediabetes ¿qué hay debajo? resistencia a la insulina miren ustedes como empieza uno a entender un poquito ahí si como como el cuento encontré las llaves cuando uno empieza a analizar el concepto de resistencia a la insulina y empieza a darse cuenta un poquito de lo que está ocurriendo debajo puede ir realmente a una verdadera solución de raíz obviamente complementada según el estadio en el cual tomemos al paciente con todo lo demás pero aquí viene un problema fundamental con el tema de la resistencia a la insulina como condición y es que todavía nosotros los endocrinólogos nos cuesta mucho trabajo reconocerla y no nos enseñan a reconocerla fíjense ustedes que si nos preguntamos ¿cuál es el valor normal de insulina en ayunas? ¿cuál es el valor normal de insulina poscarga? ¿se debe hacer poscarga o no se debe hacer poscarga? ¿sirve o no sirve el OMA-IR? empieza uno a patalear a decir que sí que no que no está estandarizado que cuál es el valor entonces si no tenemos la prueba pues no vamos a tener el diagnóstico y no vamos a ir nunca más para allá sin embargo estudios bien interesantes en poblaciones como por ejemplo la población hindú tienen claro que la resistencia a la insulina incluso en pacientes sin sobrepeso es un marcador de todo lo que viene de ahí en adelante y empezaron a medir niveles de insulina y ellos ya están planteando un punto de corte que me pareció bastante interesante ellos dicen una insulina en ayunas por encima de 15 o una insulina poscarga por encima de 50 ya me está hablando de disfunción metabólica pancreática independientemente del peso independientemente del OMA y es un estudio muy bonito y uno dice bueno aquí ya empezamos a tener por lo menos una definición para empezar a entender lo que va a ir pasando de ahí en adelante proyectemos porque aquí viene la gráfica chévere entonces ¿ya estamos? si yo empiezo a entender y si comprendo esa relación entre resistencia a la insulina e hígado graso ¿sabes qué es? allá ahora se me olvidó empezar por acá se me olvidó empezar por la primera parte no hay conflicto de intereses entonces a mí no me está pagando nadie por venir acá para contar este discurso si he recibido y eso sí quiero aclararlo si he recibido honorarios por parte de cultivadores de leguminosas y de cereales en Colombia sí tengo que reconocerlo la asociación de cultivadores de cereales y leguminosas me han pagado honorarios y he participado con ellos en actividades para promocionar el consumo de cereales y leguminosas ya todo esto lo echamos ahora fíjense ustedes lo que estoy hablando y es que esa resistencia a la insulina ya definida y yo creo que partamos de la base como un valor de triglicéridos perdón de insulina por encima de 15 en ayunas o por encima de 50 poscarga que falta estandarizar en Colombia pero que ya empieza uno a darle luces hay que entender un poquito que esa hiperinsulinemia o que esa resistencia a la insulina lo primero es la hiperinsulinemia vamos a ponernos un poquito las diapositivas que fueron antes yo tengo una secuela una cascada de eventos que van desarrollándose el primer evento disparador o el primer evento gatillo es que empiezo a producir más insulina en ayunas y por qué en compensación a la sobrecarga de carbohidratos y azúcares que estoy recibiendo de forma repetitiva aquí viene la modificación epigenética si nuestros niños son alimentados con fórmulas infantiles cargadas de azúcares y grasas vegetales industriales y empezamos a tener una carga alta de azúcares desde niños la modificación epigenética hace que produzcamos más insulina de forma regular no controlada y no dependiente de la carga de azúcar inicialmente en la mañana empieza a aparecer la hiperinsulinemia en ayunas y eso ocurre por lo menos 30 años antes de que aparezca la glicemia alterada en ayunas si yo espero la glicemia alterada en ayunas ya está la cosa muy avanzada que sigue después la hiperinsulinemia posprandial y qué hace mi cuerpo ante una hiperinsulinemia pues se hace resistente de tal forma que la resistencia a la insulina es una compensación natural a un estímulo hiperinsulinémico y por qué se hace resistente porque si no sería insostenible con la vida esas cantidades han visto resultados de insulina de 200 300 poscarga es una locura él se hace resistente y esa resistencia por supuesto ocurre en órganos fundamentales hígado músculo y qué más y tejido adiposo en el hígado esa resistencia a la insulina está mediada por el diaciglicerol y las ceramidas y fíjense ustedes cómo a través de la vía del PI3 quinaza hace una activación del GLUT2 y ojo con este dato la fructosa que es el edulcorante más utilizado actualmente en la industria de los ultraprocesados solamente se puede metabolizar por vía hepática GLUT5 GLUT2 GLUT5 a nivel intestinal se absorbe rápidamente y llega a nivel hepático y por supuesto ahí empieza el proceso de formación grasa entonces claramente a partir de la vía del diaciglicerol y de las ceramidas a nivel hepático se expresa mayor receptor de GLUT2 mayor captación de glucosa por supuesto mayor resistencia pero viene también un impacto que poco se ha hablado y que ya se empieza a hablar y que tiene que ver con los patrones y las conductas nutricionales y tiene que ver con la microbiota resulta que la microbiota interfiere activamente en el mecanismo de producción de hígado graso y la cosa es sencilla recuerden ustedes que el butirato es producido como material positivo por parte de nuestra microbiota intestinal y que el butirato es fundamental para parar la acción de los macrófagos es fundamental para parar la respuesta inmunológica es fundamental para prevenir la disbiosis que por supuesto va a terminar en el momento de la permeabilidad pero ojo que también el butirato es importante para la activación del GLP-1 y estábamos hablando de GLP-1 en tratamiento inyectado para adelgazar y resulta que el butirato es un estimulante natural del GLP-1 el butirato lo producimos nosotros naturalmente pero cuando hay disbiosis cuando cogemos a patadas la microbiota por supuesto disminuye la producción de butirato por supuesto tiene un impacto directo en la sensibilidad a la insulina vía GLP-1 y otras vías inflamatorias entonces no solamente se trata de si tengo pico insulínico o no sino cómo estoy impactando negativamente la calidad de lo que estoy comiendo con lo que estoy generando y aquí viene parte de todas las guías universales y es que esta vaina sí que es muy berraca porque no le dicen en todas las enfermedades crónicas no transmisibles primera línea ¿cuál es? cambio de estilo de vida hijo de pucha y entonces decimos nosotros y yo me lo creía de hecho hace ocho días hice una conferencia con residentes de endocrino hablando de hábitos de vida y qué cosa tan difícil porque uno cuando es residente de endocrino está en la cúspide de su conocimiento y cree que eso es pura charlatanería porque yo pensaba lo mismo cuando estaba sentado cuando no veía la realidad de otras perspectivas y yo decía fármaco necesito fármaco el cambio de estilo de vida no sirve para nada todos los estudios han demostrado que cambiar el estilo de vida no es sostenible y no funciona cierto a uno le repiten y le repiten y le repiten eso el problema es cuál es nuestra perspectiva de cambios de estilo de vida qué es lo que estamos haciendo nosotros en la consulta diariamente como una opción de cambios de estilo de vida remisión a nutrición y una nutricionista que muy probablemente trabaja en una EPS forzada que no se actualiza hace 40 años que no tienen idea porque las que saben saben y saben que no van a estar trabajando muy probablemente una EPS por esas boletas de 5 mil pesos porque no vale la pena ese trabajo entonces ¿qué es un cambio de estilo de vida? ay no es que no le funcionó los estilos de vida no pasémoslo de una vez a inyectable pero ¿qué hiciste? no lo mandé a nutrición ah ok y ejercicio ah sí sí fue al deportólogo ¿y qué pasó? no no tuvo cita en la EPS así que en esta siguiente parte de la conferencia que es el 50% vamos a ir a cambios de estilo de vida basados en evidencia porque gracias al cielo al universo ya hay evidencia de cambios sencillos y positivos en estilos de vida y hay tres aspectos fundamentales que cambian el panorama de la resistencia a la insulina como base de hígado graso que podemos aplicar nosotros mismos porque no solamente aplica para hígado graso y esos tres cambios tienen que ver con la composición con el horario y con la secuencia de las comidas ah interesantísimo composición horario y secuencia y un plus desde el punto de vista del ejercicio y es si es mejor antes o después de las comidas para mejorar el hígado graso pura evidencia primer punto composición y calidad de la comida todos sabemos que hay que comer sano pero ¿qué es comer sano? ¿qué es comer sano desde el punto de vista de la evidencia? lo primero es que sí está clarísimo no cabe la menor duda la mejor estrategia costo efectiva es la restricción energética para limpiar el hígado y lo acaba de explicar el doctor maravillosamente yo quedé como que ah 15 días de dieta hipocalórica líquida limpian el hígado 15 días no más encontramos las llaves yo dije aquí está es que más claro que el que lo está viendo es imposible necesito por supuesto hacer restricción energética porque la única forma de que yo estimule el cuerpo para que utilice esa grasa que ha acumulado como fuente importante de energía el problema es el cómo este metanálisis nos mostró claramente que sí que la restricción calórica yo prefiero quitarle el tema de calórica energética porque es que las calorías todavía nos confunden un poquito en su concepto porque ya les bueno voy a explicar un poquito con la dieta pero hablemos de energética este metanálisis demuestra evidentemente que sí que la restricción energética es eficiente para mejorar todos los indicadores de hígado graso punto bueno ahí le pusieron el punto de la dieta mediterránea que ya vamos a hablar un poquito más adelante de eso pero primer punto importante comer un poquito menos ayuda a limpiar el hígado ya eso es en cuanto a la cantidad que es un poquito menos pues ya los protocolos dirán si es very low o low o como quieran pero ya sabemos que entrar a decirle al paciente que come un poquito menos empieza a mejorar su calidad y una de las formas que están de moda y que todos hemos escuchado y que nos están rompiendo la cabeza es la famosa dieta cetogénica maravilloso invento de Harvard en la época en la que no había medicamentos para las convulsiones zamparon dieta cetogénica para los niños y les pararon las convulsiones claro cambio de sustrato energético a nivel cerebral el punto es que una dieta cetogénica perfecta Harvard niños epilepsia es 70% grasa 20% proteína 10% carbohidrato ¿esto funciona? claro que funciona y aquí vengo al punto energético porque si nos damos cuenta en la distribución la grasa tiene más calorías que el mismo carbohidrato entonces muy probablemente estos modelos no sean hipocalóricos a pesar de no ser hipocalóricos caloría a caloría demuestra beneficio y ya les voy a explicar por qué pues porque simplemente hay menor producción de insulina entiendo que la hiperproducción de insulina es un factor detonante el problema de la dieta cetogénica es la sostenibilidad en el tiempo y una cosa que se llama el principio de precaución ¿qué se dice el principio de precaución? que no hay estudios a largo plazo en sujetos adultos dañados metabólicamente durante toda su vida que esa alta carga de grasas saturadas y esa elevación descontrolada del colesterol LDL sobre un endotelio dañado durante 30 40 años no sabemos qué va a pasar lo que sí se sabe en estudios en niños con epilepsia a largo plazo es que puede inducir fibrosis miocárdica es que puede haber déficit de selenio e inducción de arritmias en ratones en ratones sometidos a dieta keto por tiempo prolongado en su vida de ratón se indujo daño miocárdico entonces hay un principio de precaución que aplicar ahora para mí por fortuna es que los que se dicen que son practicantes activos de dieta cetogénica no lo son porque es que mamarse 70% de grasa todos los días hagan el experimento es imposible es imposible ni el famoso de las redes sociales keto les puedo jurar que es keto se los puedo jurar porque yo lo he visto se los puedo jurar porque es imposible mantener a largo plazo ese nivel por fortuna para nosotros los que tratamos metabolismo los que se dicen cetogénicos son hiperproteicos low carb y ellos asumen que comer mucha carne es ser cetogénico no es que comer carne no es ser cetogénico cetogénico es 70% de grasa 20% de proteína no seas loco entonces por fortuna y por eso hay tantos sanos que se autodenominan cetogénicos porque son hiperproteicos low carb que es el modelo que viene a continuación porque la pregunta es ¿necesito el extremo? pues definitivamente no ahora que funciona funciona pues claro es que si bajo la insulina a pesar de que no baje las calorías al no consumir carbohidratos pues mejora la glucosa mejora la hemoglobina ericocilada y todos los indicadores en pacientes con resistencia a la insulina que es la base del hígado graso me estoy mirando mucho más para atrás entonces que funciona funciona cualquier cosa que yo haga que baje la insulina va a funcionar y ese modelo funciona sostenible no ¿qué podemos hacer entonces? por supuesto que aparece la evidencia y es bastante sólida con la famosísima dieta mediterránea y claro no cabe la menor duda pues esta dieta mediterránea si incluye carbohidratos si incluye cereales integrales aceite de olivas y cosas buenas el problema más serio con la dieta mediterránea a la hora de abordar pacientes con enfermedades metabólicas hígado graso resistencia al insulina y todo lo demás es que no vivimos en el mediterráneo entonces como le digo yo al señor que está a orillas del magdalena que tiene que llevar dieta mediterránea para cumplir el objetivo de sanar su metabolismo pues es técnicamente imposible el problema y lo interesante de la dieta mediterránea es que tuvieron un muy buen marketing y lo han vendido muy bien en Europa por supuesto pero hay que irnos quizás a la razón y el objetivo de la dieta mediterránea y es que no se trata de la ubicación geográfica se trata de un modelo antiinflamatorio un modelo anti picos de insulina sea donde estemos sea que estemos a orillas del magdalena o a orillas del mediterráneo eso implica por supuesto el conocimiento de que hay un solo factor asociado directamente sea en el mediterráneo o sea en el magdalena medio o sea en el chocó al momento de los picos de insulina y eso es una presencia de productos que llamamos nosotros ultraprocesados que están en debate hackean nuestro sistema de recompensa hackean el cerebro dañan absolutamente todo cualquier cosa que ustedes se puedan imaginar se daña por el consumo de esto y el consumo así sea responsable o moderado porque ya aprendimos que no hay consumo de cerveza moderado se nos tiraron todo para esta vaina tampoco hay consumo moderado porque desde un gramo ya empieza a haber daño de microbiota daño de producción pancreática de insulina y un impacto aún peor que sigue siendo controversial adicción y hoy precisamente trataba una paciente que me decía para mí es imposible me resisto no puedo pasar enfrente de una panadería y no comerme un pan eso es un adicto sabe que tiene insulina en 100 sabe que está enferma sabe que está muy mal que la está pasando mal que vive inflamada que vive muy enferma pero se resiste y le dije claro eso me pasaba a mí cuando fumaba me parecía dificilísimo dejarlo eso es un adicto y se sabe así me hayan quitado las plumas en Twitter cuando lo dije sigo afirmándolo y la evidencia sigue saliendo son adictivos el 70% de la compra del colombiano son esos productos que nos están matando y se identifica básicamente por la presencia de lo que ya sabemos azúcar añadida grasas industriales las grasas saturadas industriales son las que hacen daño son las que producen hígado graso porque ahí viene el tema de la grasa saturada y el hígado graso es que la grasa saturada produce diabetes pero es que el estudio no me diferenció si era grasa saturada de queso o grasa saturada de papas fritas el paquete de papas fritas que dice grasa saturada imagínense ustedes cómo hace una papa vegetal para tener grasa saturada pues la fritaron en aceite de carro en aceite de barco ni siquiera esa grasa saturada es la que daña microbiota y afecta absolutamente todas las vías metabólicas a nivel corporal por supuesto colorantes glutamato y todo lo demás ahora ya tengo claro eso y entonces dos puntos que ya vamos resumiendo primero cantidad hay que comer un poquito menos qué tanto menos lo que usted pueda aguantarse bajándole un poquito pero cómo hago para comer un poquito menos pues es sencillo quite el extra de cosas que no son comida automáticamente sin hacer restricción energética va a empezar a mejorar ¿por qué? porque va a bajar la insulina ¿y qué debe quitar? productos ultraprocesados comida fake ¿y qué es esa comida? pues la que lleva o azúcar o harinas o grasas vegetales industriales eso me entran dentro de esa colada todos los productos de panadería todas las bebidas gaseosas todos los jugos embotellados y ya y fíjense que a partir de ahí ya estamos cumpliendo los dos principios iniciales de alimentación ahora y la hora ¿es importante la hora en la que comemos? pues claro porque vinimos de una escuela en la década de los ochentas que decía todo son calorías y no importa la hora en la que usted coma es una caloría y todavía hay gente que llega a decir que una caloría es lo mismo a las ocho de la noche que a las ocho de la mañana porque son la misma caloría eso es ignorancia porque una caloría es un laboratorio es la cantidad de energía para subir un grado centígrado una determinada concentración de agua a temperatura estándar eso es un laboratorio no en mí en mí esa caloría implica una respuesta hormonal completamente diferente y la hora sí impacta y ahí viene entonces por supuesto lo que conocemos como los relojes biológicos la cronobiología y la crononutrición y todos sabemos que nuestro órgano hermoso y maravilloso tiene relojes y tiene relojes que sincronizan con ciclos de 24 horas nuestro hígado tiene relojes que sincronizan con ciclos de 24 horas por ejemplo nuestro hígado no va a asimilar muy bien la carga de glucosa que llega en la noche porque a esa hora él está durmiendo y de la misma manera no va a asimilar muy bien a la madrugada la mejor hora de asimilación de carbohidratos y de glucosa de nuestro hígado es en la mañana con consistente o coherente con el pico de glucosa y con el pico de insulina entonces la cronobiología sí es importante y ahí empezamos a entender el concepto de el ayuno intermitente entonces fíjense ustedes que eso que habla tanto la gente tiene toda la razón de ser desde el punto de vista biológico y que es ayuno intermitente para un hígado graso tan simple como desayunar temprano y cenar lo más temprano posible para darle la noche a que nuestro hígado tranquilamente termine de hacer su proceso natural y nuestra microbiota también porque la microbiota duerme de noche yo me acuerdo cuando trabajaba cuando era muy joven en diabetes y nosotros mandábamos a los pacientes con diabetes tipo 2 un refrigerio a las 10 de la noche de leche con galletas pobre páncreas pobre hígado pobre microbiota ¿cuándo se iba a controlar ese pobre paciente? y era simplemente por nuestra ignorancia al no titular bien la insulina al no titular bien la insulina pues no le va a pasar nada no tiene que estar comiendo a las 10 de la noche entonces cronobiología ayuno intermitente ayuno fisiológico seno temprano desayuno temprano seno temprano por lo menos 12 horas de reposo para que mi hígado se dé su tiempo de poder empezar a sanar ahora la siguiente pregunta basada en la evidencia es ¿impacta el orden en que comemos? si me ponen ese almuerzo corriente el orden en que cómo puede impactar la producción de insulina que es finalmente el detonante de que mi hígado se llene de grasa ¿creen que sí? definitivamente sí y resulta que se sabe ya por muchos estudios y miren este tan bonito fueron 50 sujetos bien interesante porque esto aplica para si no con diabetes y sin diabetes vegetales primero verde vegetales primero en verde ¿qué pasa con la curva de insulina si me como primero el vegetal de ese almuerzo? pues es mucho más plana así me como primero el carbohidrato es tan bonito y tan lógico entonces le decimos a nuestros pacientes con hígado graso doña Juana puede seguirse comiendo su almuercito corriente disfrute su arroz sus fríjoles su platanito pero cómase primero los vegetales porque va a tener un pico menor de insulina y luego puede ir con la proteína y al final va con el carbohidrato y eso aplica para todos nosotros menos insulina menos inflamación menos adiposidad menos todo y podemos seguir disfrutando un almuerzo corriente sin ningún problema fíjense usted lo interesante ahora un dato adicional extra un bonus si a esa ensalada le echamos un chorrito de vinagre cualquier vinagre no tiene que ser de manzana traído de la India cualquier vinagre incluso vinagre blanco el ácido acético del vinagre blanco hace que el almidón presente en ese arroz se descomponga menos y si se descompone menos hay menos pico todavía de insulina entonces para mis pacientes les digo ahora se va a comer su almuerzo pero invierta el orden como hace primero los vegetales agreguele un chorrito de aceite de vinagre blanco del D1 que es barato y luego sigue con la proteína y al final va a ir con el carbohidrato la controversia eterna ya casi para terminar me quedan unos segundos voy a alargarme un poquito por el traspio al principio pues ya acabamos fruta se le ha dado tanto golpe a la pobre fruta nos han mejor dicho torturado y todo el golpe a la fruta en el hígado graso vino con este estudio el estudio iraní que dice que la dieta alta en frutas produce hígado graso y nos fregaron porque a partir de ahí se pegaron los charlatanes a decir si ve yo les he dicho la fruta produce hígado graso y claro todo tiene su connotación por un lado se sabe que la fructosa fructosa como edulcorante es tóxica como edulcorante líquida en gaseosas ketchup y todo lo que ustedes quieren ultraprocesado jarabe de maíz alto en fructosa azúcar melaza todo eso se sabe que es malo porque la fructosa se absorbe rápidamente suácate va para el hígado y ahí se vuelve más grasa nada que hacer hay una vía por la cual la fructosa también procesada de la fruta en forma de jugo produce ese impacto y es que el transportador intestinal esencial de la fructosa es el GLUT5 y el GLUT5 interactúa según la carga de fructosa que yo dé y se multiplica según la carga de fructosa si yo empiezo mi día con un vasito de jugo de naranja mi cuerpo interpreta que tiene que tener muchos transportadores GLUT5 y hace que se absorba mucho más esa fructosa y que llegue mucho más rápido al GLUT2 a nivel hepático entonces fructosa líquida en forma de jugo va muy rápido fructosa como edulcorante va muy rápido y las asociaciones que hacen es ah bueno fructosa como edulcorante fructosa entonces es mala no fruta y estos dijeron hagamos un estudio y cosa tan interesante lo que encontraron claro si si se me da si se me da la gana de comer demasiada fruta pues obvio y que es demasiada fruta más de cuatro porciones al día ahora pregúntenle ustedes los que estamos aquí quien se come más de cuatro porciones de fruta al día es imposible pero encontraron que por debajo de cuatro había mejoría entonces dicen mire como manipulan los datos por debajo de cuatro hay mejoría claro de hecho un estudio hermosísimo metanálisis chino con 500 mil pacientes encontró que entre más fruta mejor control glicémico ¿por qué? porque desplaza la comida porquería pero no me puedo exceder por supuesto de cuatro porque finalmente es fructosa entonces vamos completando las recomendaciones doña María un poquito menos para comer un poquito menos quite la porquería y coma solamente comida de verdad quite las galletas quite los jugos quite las gaseosas quite los panes quite los snacks que ya ahora tienen impuesto menos mal y empiece a organizar los horarios desayune temprano cene temprano y además a la hora del almuerzo cómo hace primero la ensalada miren cómo hacemos eso lo aplica uno y lo empieza a hacer en la fórmula para el paciente son dos minutos de recomendaciones que van a impactar por evidencia lo que está pasando ah y no nos podemos olvidar del café porque necesitamos cafecito por favor y hay evidencia en este metanálisis de que existe definitivamente una disminución del riesgo de hígado graso con el consumo de café tan simple como eso así que doña María tómese su café pero sin leche y sin azúcar porque ahí le va a ir mal ejercicio aeróbico o resistencia el que quiera le va a servir el que quiera le va a servir ahora el de fuerza puede ser un poquito más difícil que el aeróbico para algunos pacientes por condiciones bueno ahí hay la diferencia es el que quiera pero que lo haga ahora viene cuál va primero para complicar si quieren complicarse la vida ¿cierto? haga el que quiera pero si ya llega el que ya ha entrenado la respuesta es primero haga el trabajo de resistencia y termine con el cardio porque mejora la resistencia a la insulina entonces ejercicio ¿cuál hago doctor? el que quiera ¿cuál es mi consejo ahorita para mis pacientes con mucha limitación? subo y baja escaleras si donde usted vive una unidad con escaleras en vez de tomar el ascensor subo y baja escaleras y por lo menos camine 15 a 20 minutos todos los días ya con eso cambia saben ustedes que los 10 mil pasos se revaluó estamos tan jodidamente sedentarios que con 4 mil pasos ya hay impacto positivo en la salud 4 mil o sea es que estamos tan mal que ya los 10 mil pasos ya ni siquiera aplican porque solo con 4 mil empiezo a cambiar y subir y bajar escaleras dos pisos dos pisos al día disminuye el riesgo de diabetes mire tan básico que está la cosa tan mal que estamos que con cualquier cosita que hagamos ya empezamos a cambiar ahora la última pregunta es ejercicio antes o después de comer resistencia de la insulina y hígado graso hago el ejercicio antes o como primero y aquí hay dos consideraciones cuando hago el ejercicio después de comer mejoro el control glicémico y no mejoro mucho la resistencia a la insulina puede ser útil tener un paciente ya con diabetes porque mejora el control glicémico y ya pues está tan fregado que ya no importa la resistencia a la insulina pero si el paciente no tiene ya diabetes el ejercicio en ayunas mejora la resistencia a la insulina a mediano plazo y puede tener un pico de hiperglicemia por estímulo en ayunas que no va a ser significativo como para dañarlo porque todavía no tiene diabetes entonces si ya tiene diabetes post comida si todavía no tiene diabetes pero tiene resistencia en insulina en ayunas el que quiera pero hágalo en ayunas y un asterisco si quieren todavía mejorar más el ejercicio interválico de alta intensidad el HIIT 7 minutos de HIIT mejora cualquier cosa busquen por internet mi conclusión y mi consejo siempre es nos toca comer real para los que no me siguen en instagram este es el código QR para que me sigan y disfruten con toda esta información ampliada todos los días y bueno les dejo para que lo tomen en instagram ahí rápidamente les voy a transferir allá y como siempre me gusta terminar con un regalo ¿listo? ¿cuál es mi regalo para el día de hoy? yo tengo una academia y en esa academia le digo a la gente que es muy fácil cocinar yo mismo cocino y hago talleres de resistencia a la insulina de todo lo demás hoy para ustedes les voy a obsequiar un taller virtual son 10 tipos diferentes de ensaladas completamente gratis el código de la academia está acá lo que hacen es que van al taller de ensaladas y cuando van a pagar ponen código código de promoción y es ACADI ponen ACADI y ya automáticamente guarden la foto tomen la foto el código porque tienen que meter el código esa vaina es muy barato pero igual sale a 0 pesos vale 40 años porque sale a 0 pesos son 10 tipos diferentes de ensaladas para hacer en casa que pueden compartir con sus pacientes porque me parece que no solamente es dar el problema sino también dar la solución y como todos vivimos ocupados no tenemos tiempo pues digo yo si yo lo hago si me atreví a grabar unos videos haciendo ensaladas pues todos podemos hacerlo y disfrutarlo y aprender que si se puede sanar sin necesidad de caer en inyecciones costosas en cosas que al final no son sostenibles para tratar un síntoma y ya para finalizar volviendo a la reflexión cuando yo tengo una infección puede ser una infección de garganta o una neumonía y me tomo una acetaminofén me baja la fiebre pero la neumonía sigue cuando me pasa el efecto de la acetaminofén que va a pasar pues vuelve si tengo una enfermedad metabólica crónica hiperinsulinemia resistencia de la insulina que se está manifestando como obesidad y me concentro en bajar de peso con inyecciones o con lo que sea ese es el síntoma pero la base sigue ahí y ahí pueden estar las llaves con la reganancia posbariátrica y es que me operan como menos por obligación empieza una serie de cambios fisiológicos por supuesto positivos pero si vuelvo y consumo disparadores de insulina inflamatorios microbiota pues el 70% van a tener otra vez ganancia de peso cuando es una cirugía restrictiva es tan simple como eso me estoy concentrando en el síntoma pero se me está olvidando la base y tratar verdaderamente de fondo pero no todo es tan bonito siempre de fondo va a haber un daño hipotalámico irreversible cuando llegamos a 40% a 40 índices de masa corporal el hipotálamo ya está gliosado y ahí sí apague y vámonos el objetivo es que ningún paciente llegue a un hipotálamo gliosado y cómo se logra prevención muchísimas gracias a todos por su atención gracias